Efectivamente, es que volvemos a agradecer a nuestras compañeras Andrea Rondón y Dariana Villarroele. Recordemos que ya en pocos minutos se dará inicio de manera oficial de esta Asamblea Nacional Constituyente de esta sesión ordinaria número 23 del poder plenipotenciario de nuestro país. Recuerde que a esta hora todo el equipo de prensa y de producción nos encontramos nada más y nada menos que en la Plaza Francisco de Miranda, en Los Teques, Estado Miranda, justamente en el municipio de Huaycaipuro de esta entidad. Recuerde también que estamos a la espera de la lectura oficial de la Orden del Día. Sin embargo, a esta hora escuchemos rápidamente palabras del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso. Esto correspondiente a la manera inicial de cómo inicia de manera oficial esta Asamblea número 23, esta sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. A esta hora le damos la bienvenida y escuchemos palabras de inmediato del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso. Escuchemos. En el Estado Miranda, en Los Teques, el Estado, capital del Estado, que recibió la mayor carga de odio y de actos terroristas de todo el país. Y aquí nos llenamos nosotros profundamente de orgullo, porque estamos acompañados de Francisco de Miranda. Siempre trajo esta bandera a Venezuela. bandera a Venezuela. La versión popular del pueblo originario, como es la Asamblea Nacional Constituyente, le decimos al pueblo de Miranda y al mundo entero y a Francisco de Miranda, que su bandera jamás será nuevamente pisoteada por esos lacayos del imperio norteamericano. Nosotros, los revolucionarios, y también un sector importante o mayoritario, de los repudiosos hechos de... ...rechazó... ...de ese sector de la oposición venezolana. Y fue tanto así, que ese mismo sector de la oposición acudió a votar y se quedó, algunos, sin votar en el sector del Estado Miranda para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Y estamos totalmente seguros que para este domingo todo el pueblo venezolano, incluyendo al sector democrático de la oposición, acudirá este 15 de octubre a las urnas electorales a decirle al pueblo venezolano, queremos paz, queremos tranquilidad, y gracias a Asamblea Nacional Constituyente por convocar este proceso electoral. Este proceso electoral del 15 de octubre es convocado por estos hombres y mujeres de la Asamblea Nacional Constituyente. Y así como cuando llegó la Asamblea Nacional Constituyente, trajo la paz, podemos decir con mucha satisfacción y sin temor a equivocarnos que a partir del 15 continuará la paz, y especialmente en este Estado donde tendremos un gobernador revolucionario, un hombre como Héctor Rodríguez, que traerá el bienestar para acá, para este pueblo mirandino. Y la gente que vaya o que va a ir hacia Caracas podrá transitar libremente. La gente que va a ir a su cita médica podrá llegar libremente. El que quiera estudiar podrá hacerlo con toda tranquilidad. No tendrá ningún bolsa por ahí, como el gobernador de aquí, que lo que hizo fue atropellar al pueblo del Estado Miranda. Esos indignos tenemos que definitivamente sacarlos de cualquier tipo de posibilidad de gobernar en nuestro país. Porque ellos solamente reciben la carta y las recomendaciones de un sector foráneo de nuestro país. Especialmente de Luis Almagro, que le dice a Caprile, arrodíllese. Que le dice a Oscarí, tírese en el piso, arrastrese. Y ellos los hacen ahí. Así como le dijo Luis Almagro, el desgraciado ese, hay que voltear la bandera y pisotear la bandera de nuestro país. Y salieron ellos a pisotear la bandera de nuestra patria. Y eso nos ha dolido a todos. Especialmente a los revolucionarios. Y por supuesto, a ese sector de la oposición que también cree en su país. Que independientemente piensa distinto que nosotros, pero que nosotros lo respetamos por ser venezolanos y por defender también los signos de nuestra patria. Entonces tenemos, pueblo del Estado Miranda, para este domingo un reto. Que es salir a votar en estas elecciones que convocó la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos que agradecerle profundamente a nuestro presidente Nicolás Maduro, que utilizando las herramientas que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, convocó, de acuerdo a los artículos constitucionales, esta Asamblea Nacional Constituyente. Para que el pueblo soberano de Venezuela expresara su voluntad absoluta. Y así lo hizo. Igualmente esa voluntad absoluta del pueblo venezolano, al cual respetamos nosotros los bolivarianos y los chavistas, se va a expresar el próximo 15. Y ese 15 en la noche, especialmente aquí en el Estado Miranda, nos corresponderá, después que Tibisay Lucena dé los resultados, veremos hacia el cielo en la noche y le diremos a Francisco de Miranda, cumplimos contigo Francisco de Miranda. Hay gente institucionaria aquí en el Estado Miranda. Pero también, sin duda, tendremos que voltear hacia arriba y ver hacia el cielo y decir, comandante Chávez, nuevamente el pueblo venezolano te cumplió, comandante. Aquí hay revolución para rato. Ciudadanos, secretarios, sírvase a informarse del coro. Sí hay coro, compadreota, presidente. Puede dar lectura al acta anterior. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del día jueves 5 de octubre, acta ordinaria 23-2017. Previo anuncio del secretario de la existencia del coro reglamentario, el primer vicepresidente, constituyente Elvis Eduardo Amoroso, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del secretario Fidel Ernesto Vázquez, así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa. Seguidamente, el primer vicepresidente ordenó a la secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del martes 3 de octubre. Una vez que fue leída y sometida a consideración, resultó aprobada. Seguidamente, la presidenta de Cieloína Rodríguez, realizó un contacto especial con la fundadora de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo de la República Argentina, Ebede Bonafini, para dar un mensaje a la Asamblea Nacional Constituyente. En tal sentido, Bonafini expresó su solidaridad y orgullo con todo el pueblo venezolano, con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, así como con el trabajo del poder originario de Venezuela, en especial por su labor de activación de un capítulo para la atención de los adultos y adultas mayores. Manifestó además su optimismo en cuanto a que Venezuela saldrá de las dificultades que afronta actualmente, ya que la lucha incansable de los pueblos empieza cada mañana cuando uno despierta, reiterando sus felicitaciones a la Asamblea Nacional Constituyente y a su presidenta, la constituyente de Cieloína Rodríguez Gómez, por la labor desarrollada hasta el momento. A continuación, se ordenó a Secretaría dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del jueves 5 de octubre. Punto 1, constituyente, capítulo, adultos y adultas mayores. Y en el segundo punto, la participación del ex embajador, escritor, político y diplomático de los pueblos libres, el ciudadano Germán Sánchez Otero. Sometida a votación, la propuesta del orden del día resultó aprobada por unanimidad. En el segundo punto, la presidenta del Cieloína Rodríguez expresó que este tema es parte de la tarea del poder originario para desarrollar acciones que protejan a los adultos y adultas mayores. Seguidamente, concedió el derecho de palabra a la ciudadana presidenta del Inaz Magali Gutiérrez, así como también a el constituyente Rafael Argotti, en su condición de vicepresidente de la Comisión de Adultos y Adultas Mayores, a Jordalis Cañizales, vocero del Consejo Presidencial de Gobierno del Poder Popular de las Adultas y Adultos Mayores del Estado Zulia, a la ciudadana Everly Castillo Pinto, al constituyente Isabel López, y a la compatriota Rosa Coromo Sandoval. De igual forma, concedió la palabra a la constituyente Gladys Requena, en su condición de presidenta de la Comisión de Adultos y Adultas Mayores. Luego, la presidenta ordenó al constituyente y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, dar lectura al proyecto de decreto constituyente correspondiente, el cual, una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. En el segundo punto, la participación del ex embajador, escritor político y diplomático de los pueblos libres, Germán Sánchez Otero. En este punto, la presidenta reiteró la bienvenida al ciudadano Germán Sánchez Otero, recordando el bautizo efectuado recientemente de su libro, Proceso Constituyente, Ingenio Revolucionario de Chávez. Al mismo tiempo, le concedió el derecho de palabra y el uso de la tribuna de oradores para llevar un mensaje especial a este pueblo soberano. En el marco de su mensaje, Sánchez Otero recordó el ideario y el mensaje del comandante Hugo Chávez a través del mensaje de un aporte literario en especial. En cuenta, la convocatoria realizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a una Asamblea Nacional Constituyente, en caso de la batalla emprendida por el régimen contra la estabilidad y la paz de Venezuela. Concluyó su intervención afirmando que todos estos esfuerzos y aportes escritos tienen como firme propósito el apoyo a una revolución bolivariana y a una emancipación latinoamericana asediada por el imperio estadounidense, reafirmando su convicción que con la Asamblea Nacional Constituyente saldremos victoriosos en las futuras batallas que nos toca enfrentar. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión y convocó la sesión ordinaria para el martes 10 de octubre en el Estado Miranda. Pues en esta acta un registro suscrito de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención de todas y todos los constituyentes que participaron en el curso del debate, así como de las propuestas aprobadas y rechazadas en el transcurso del mismo. Es todo, presidente. El día moro. Gracias. Invitamos al pueblo del Estado Miranda y a los constituyentes y las constituyentes a ver si están de acuerdo con el acta leído por Secretaría y que lo hagan con la señal de costumbre, ya que estamos aquí rodeados del pueblo. Ha aprobado por los constituyentes, las constituyentes y por el pueblo del Estado Miranda que se encuentra hoy aquí acompañándonos en la Plaza Francisco de Miranda. Antes de ir a la propuesta del orden del día, vamos a saludar especialmente un grupo aquí de compatriotas que están de la República del Brasil, el compañero Geandro Alves, militante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra que se encuentra aquí de la juventud, compañero Sandino Calvalo Neri, representante del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, estudiante de medicina de la Escuela Latinoamericana Salvador Allende. Y la compañera Geriane María Gómez, estudiante de medicina en la Escuela Latinoamericana Salvador Allende. Brasileños, muchas gracias por su presencia, por acompañarnos aquí en esta importante sesión. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario profesor Fidel Vázquez. Propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día jueves 10 de octubre de 2017. Punto único, constituyente capítulo, juventud y futuro. Es todo, presidente Elvio Zamoroso. Las y los constituyentes y el pueblo de Miranda que esté de acuerdo con aprobar el orden del día leído por secretaría que lo haga con la sesión ordinaria de costumbre, aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Constituyente capítulo, juventud y futuro. Tiene la palabra el constituyente Melvin Maldonado. Y se le invita a subir aquí al presidio. Un aplauso para la juventud venezolana. La juventud que tendrá sus derechos garantizados en la próxima constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La constitución reforzada. Buenas tardes, pueblo venezolano. Un saludo especial hoy en esta sesión hermosa desde el glorioso Estado Bolivariano de Miranda. Saluda a todo el pueblo mirandino que nos acompaña. Qué bonito que hoy estemos sesionando... Saludos solidarios y revolucionarios. Claro que sí, el pueblo mirandino, pueblo bolivariano, revolucionario. Que hoy estemos nosotros sesionando con el pueblo. E iniciando acá, en este Estado, como decía el primer vicepresidente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Junto al precursor de la independencia. Junto a quien fue, es y será siempre el venezolano universal. Junto a Huaycaipuro, junto a nuestros pueblos aborígenes. Así es. Un saludo a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, colegas constituyentes. Hoy, 10 de octubre, nos corresponde desde este espacio hermoso rendir cuenta de una primera fase de debate, discusión, diálogo que ha venido desarrollando la juventud venezolana, mediante convocatoria que hizo esta soberana Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de septiembre. Y es que ese día, hace un mes y cinco días, aprobamos en el seno de esta plenaria, de esta Asamblea Nacional Constituyente, un decreto constituyente. Donde luego de un debate, la Asamblea Nacional Constituyente le abría las puertas a la juventud para iniciar el debate de su capítulo especial. Diferentes compañeros de diferentes sectores de la juventud acudieron, expresaron sus opiniones y aprobamos ese decreto constituyente que convoca a toda la juventud venezolana a un diálogo constituyente. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro, quien es el padre de esta Asamblea Nacional Constituyente, cuando la convocó, la convocó en primer lugar para ganar la paz. Pero además de eso, para acompañarlo a derrotar la guerra económica y a diez temas. Uno de esos temas, la juventud. Sin duda alguna, la importancia que tiene la juventud en nuestro país, que vivimos un bono demográfico. Gran mayoría de nuestra población está en las edades comprendidas de la juventud. A partir de allí, de ese decreto para el diálogo constituyente de la juventud, los 174 constituyentes jóvenes que componemos esta Asamblea Nacional Constituyente, organizándonos y desplegándonos, fuimos a una primera fase, en los 23 estados y el Distrito Capital. Fuimos en asambleas, en mesas de trabajo, en reuniones, a encontrarnos con la juventud para que construyáramos juntos tres elementos. Primero, ¿qué temas plantea la juventud discutir en la construcción de su futuro? Y allí hemos recogido de esos temas los principales, la salud, la educación, el trabajo productivo, la vivienda para la juventud, para la familia joven, el acceso a la tecnología, la participación ciudadana, los derechos sexuales y reproductivos, el deporte, la cultura, la recreación, la seguridad. Son los principales temas que está planteando nuestra juventud y que no se han construido encerrados en una oficina con aire acondicionado. No, se han construido así como estamos hoy junto a ustedes, pueblo, junto a cada uno de los jóvenes de los diferentes sectores, para que se expresen, incluyendo de los diferentes sectores de las juventudes. Y ya voy a hablar un poco sobre ese término. Esto luego fue llevado a un trabajo mancomunado entre la Comisión Constitucional y la Comisión de Derechos y Garantías de la Juventud. Y de allí ha resultado un documento, un documento que es un papel de trabajo, un documento que los jóvenes constituyentes, que me van a suceder en la palabra, desarrollarán cada uno de estos temas a profundidad, pero que recoja un espíritu principal, el espíritu de rebeldía de la juventud, el espíritu de compromiso de la juventud, y también debo decirlo, el espíritu revolucionario de la juventud venezolana. Para que ahora sigamos en ese proceso de debate, en ese proceso de diálogo, ese espíritu rebelde, sí, como lo decía el pueblo, que recoge desde nuestros aborígenes, ¿cómo no decirlo aquí? Desde Huaycaipuro. Estamos a dos días, nosotros, de conmemorar otro año más de la resistencia indígena, la gloriosa resistencia indígena. Que recoge la rebeldía de los jóvenes quienes nos dieron nuestra independencia, hombres y mujeres que dieron su vida para que nosotros hoy seamos libres, independientes y soberanos. Que recoge la rebeldía de la juventud del siglo XX y, sin duda alguna, también recoge la rebeldía de nuestro gigante, de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Ese documento que va a ser desarrollado en cada uno de sus temas por nuestros compañeros nos convoca a la juventud luego que hemos tenido dos meses y diez días que hemos ganado la paz. Dos meses y diez días donde, como lo dijo el presidente, cuando llegaba la constituyente llegaba la paz y con la paz siendo ella la salud de la República podíamos seguir resolviendo problemas y podíamos seguir desarrollando capacidades. Por eso es una obligación moral en este espacio junto a Francisco de Miranda que la Asamblea Nacional Constituyente que el pueblo mirandino que el pueblo venezolano rindamos nuestro reconocimiento al garante de la paz a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Gracias, presidente. Gracias por darnos la paz. Gracias por garantizar la salud de la República. Si no, nada de esto fuera posible. Sin duda alguna. Si no, la juventud no pudiera estar discutiendo cómo solucionar sus problemas y cómo desarrollar sus capacidades. Por eso hoy, compatriotas se convierte este espacio en una nueva oportunidad para la juventud. Y le hablamos allí a todos los sectores de las juventudes y decimos juventudes en plural a los jóvenes estudiantes a los jóvenes trabajadores a los jóvenes deportistas a los artistas a los campesinos a los jóvenes indígenas a los jóvenes afrodescendientes a los jóvenes de todas las categorías una gran oportunidad para consolidar en primer lugar lo logrado hasta este momento. Lo hemos dicho en otras oportunidades veníamos de una época de oscuridad en la Cuarta República donde la juventud era perseguida reprimida masacrada sin herramientas para el estudio para el trabajo pero llegó Chávez y cambió esa realidad Chávez nos mostró el futuro nos dio la luz nos hizo protagonistas y por eso también nuestro reconocimiento infinito a ese gigante a nuestro comandante gracias Chávez gracias por visibilizar a la juventud venezolana gracias por darnos tanto además de consolidar lo logrado también esta convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y con este diálogo constituyente tenemos nosotros la oportunidad como generación de garantizar de construir el futuro no solamente de esta generación sino de las futuras generaciones tenemos en nuestras manos la responsabilidad histórica jóvenes jóvenes que nos ven que nos escuchan de construir nuestro propio futuro y el futuro de las próximas generaciones por eso sin duda alguna y estando aquí donde la revolución bolivariana ha demostrado siempre darle el protagonismo a la juventud tenemos que decir desde Miranda tenemos que decir nosotros estamos mirando al futuro como ha dicho nuestro hermano Héctor Rodríguez quienes estamos seguros va a ser el próximo gobernador del estado bolivariano de Miranda y así como Héctor Jason en Mérida Víctor en Falcón Margao en Cogede Edwin en Sucre y todos nuestros próximos gobernadores y gobernadoras por eso esa oportunidad de construir nuestro futuro tiene cada día que convocarnos a mayor conciencia convocarnos a mayor trabajo y sobre todo a seguir ratificando nuestro amor el amor por nuestro país el orgullo de ser venezolanos el presidente Nicolás Maduro nos ha dicho a la juventud vayamos a solucionar los problemas que aún nos quedan como herencia de la Cuarta República vayamos a consolidar los logros importantísimos que hemos tenido en el desarrollo de nuestra revolución para la juventud venezolana pero sobre todo vayamos allá al futuro traigamos el futuro aquí diseñémoslo y sin duda alguna hagamos realidad nuestros sueños estamos convocados jóvenes venezolanos a materializar nuestros sueños a que nuestros sueños sean infinitos y vayan al más allá así como hoy están el más allá también nuestro tercer satélite vayamos como el satélite Sucre como el satélite Miranda como el satélite Bolívar que nuestros sueños no tengan límites no tengan barreras ahora nos corresponde una segunda fase con este papel de trabajo que plantea estos temas que está para que cada quien le aporte para que cada quien le ponga para que cada quien le quite para que cada quien lo critique para que cada quien lo debata vamos a los liceos vamos a las universidades vamos a los centros de trabajo vamos a las canchas vamos a los centros culturales vamos al barrio vamos a la comunidad vamos a la parroquia al municipio al estado a la región a discutir lo que nos corresponde a nosotros como juventud por eso en este documento jóvenes venezolanos se recoge la historia se plantea el presente y nos convoca a todos y a todas a construir nuestro futuro vamos no le tengamos nosotros ningún temor a lo que puedan decir a lo que puedan plantear todas las ideas son bienvenidas todos los sectores están convocados no importa la posición económica no importa la religión no importa la posición política la posición ideológica la asamblea nacional constituyente es de todo el pueblo venezolano por eso tienen ustedes aquí los brazos abiertos para seguir construyendo la Venezuela y la patria potencia procedo a leer el documento primer vicepresidente propuesta de normas constitucionales sobre los jóvenes hemos tomado como base el artículo 79 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que plantea lo siguiente los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de desarrollo el estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitación y el acceso al primer empleo de conformidad a la ley artículo 79 de la constitución del año 1999 de allí y de todo este debate la siguiente propuesta capítulo de los derechos garantías y deberes de las juventudes artículo 1 las y los jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos en el proceso de desarrollo cultural económico político y social de la nación su participación protagónica en el proceso de transformaciones del estado y la sociedad debe orientarse por los valores y principios de la paz libertad la igualdad diversidad solidaridad corresponsabilidad defensa de la patria ideales bolivarianos pluriculturalidad y bienestar social del colectivo se promoverá el desarrollo integral de su personalidad el tránsito hacia su plena autonomía adulta su libre creación su incorporación a la producción económica y la responsabilidad hacia las familias comunidades y sociedad artículo 2 el estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad debe promover y contribuir al ejercicio de la ciudadanía de las y los jóvenes especialmente para su participación directa y protagónica en la formulación ejecución y control de la gestión pública y comunal en las materias que sean de su interés y particularmente en aquellas dirigidas a las juventudes se garantizará la promoción acompañamiento integral y financiamiento a las organizaciones juveniles que contribuyan al desarrollo cultural económico político y social de la nación se promoverá la participación de las organizaciones y movimientos juveniles venezolanos en los procesos de integración con los pueblos de latinoamérica el caribe y el mundo artículo 3 el estado con la participación solidaria de las familias y la sociedad debe promover y asegurar la incorporación de las y los jóvenes al sistema económico productivo y diversificado y al trabajo digno en condiciones de justicia igualdad equidad y calidad el estado garantizará la relación entre educación trabajo y producción económica de las y los jóvenes el estado adoptará medidas para garantizar el financiamiento acceso al crédito acompañamiento integral y protección de las iniciativas socioproductivas de las y los jóvenes especialmente en la economía comunal y el desarrollo endógeno se promoverá el trabajo voluntario libremente elegido y responsable de las y los jóvenes en beneficio de la sociedad artículo 4 el estado creará un sistema nacional de juventudes dirigido a garantizar el bienestar y la atención integral de las y los jóvenes se establecerán programas específicos de becas protección social y financiamiento para las y los jóvenes el estado debe garantizar servicios públicos específicos para las y los jóvenes en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos que aseguren una atención integral de calidad que respete su libre consentimiento su vida privada planificación familiar y la responsabilidad sexual y reproductiva se adoptarán medidas específicas para garantizar el acceso de las familias jóvenes a una vivienda promoviendo estas políticas públicas y misiones sociales en zonas rurales y fronterizas artículo 5 las y los jóvenes tienen el deber de respetar los símbolos patrio contribuir al desarrollo económico y social de la nación y participación en su defensa integral artículo 6 las y los jóvenes deberán prestar servicios de interés social remunerados como requisito previo imprescindible para el ejercicio profesional propuesta para la comisión de derechos humanos artículo establecer expresamente en el artículo 21 de la actual constitución de la república bolivariana de venezuela la prohibición de discriminación por motivos de edad este documento compatriotas hermanos hermanas además de otros temas que van en conjunto con otras comisiones tomando en consideración lo que es la técnica constitucional las técnicas legales siguen desarrollando cada uno de esos temas es un documento que está planteado para el debate aquí en revolución nosotros los jóvenes vamos a construir nuestro futuro vamos a materializar nuestro sueño que viva la juventud venezolana que viva la patria 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 presidente presidente de la comisión de juventud de la soberana asamblea nacional constituyente tiene la palabra la constituyente herminia garcía ron cinco minutos que establece el reglamento haremos un esfuerzo de síntesis para cumplirlo muy buena tarde primeramente a todos los jóvenes y las jóvenes que se encuentran en la plaza Miranda el día de hoy quiero comenzar a esta intervención saludando la voluntad que ha tenido el pueblo venezolano de acompañar a la asamblea nacional constituyente celebrando un acontecimiento histórico hoy en la asamblea nacional constituyente no solo se expresa la juventud como sector etario se expresa las juventudes se expresan las juventudes en su diversidad en su característica maravillosa de ser multicolor de ser una pequeña representación de la sociedad venezolana y en este debate tiene que aparecer esa diversidad y tiene que ser parte de las cosas que construyamos yo hacía un esfuerzo de síntesis de algunas ideas aquí sin embargo creo que por razones de tiempo y también por razones de corazón hace falta olvidarnos del papel por un minuto la juventud venezolana hoy atraviesa una guerra la misma guerra que atraviesa la nación solo que está dirigida a la juventud hace mucho tiempo yo les quiero hacer una pregunta no solo a los constituyentes a todos los que nos escuchan ¿cuántos de ustedes han conocido a un joven a una joven que en este momento quiere abandonar el país quiere irse a otro país quiere dejar su nación su patria ¿alguno? esa campaña nefasta contra el pueblo venezolano y contra la juventud comenzó en el 2004 y luego se hizo pública en el 2007 cuando escuchamos aquello de Meiría Demasiado ¿lo recuerdan? y es que no tenía otra forma el enemigo de la revolución bolivariana el enemigo del pueblo de acabar con la revolución y lo vieron hace mucho tiempo y decidieron hacerlo y no tenían otra forma porque se estaban enfrentando a una juventud cualquiera no a la juventud de cualquier pueblo no a cualquier pueblo se estaban enfrentando al pueblo de jóvenes como Simón Bolívar como Miranda como Sucre como Anzuategui a esos hombres yo estoy convencida de que si hubiera otra forma nuestros libertadores habrían hecho la patria de otra manera lo habían construido diferente les tocó a sangre y fuego pero si hubiese sido trabajando en el campo o construyendo innovando en las nuevas tecnologías habrían sido maravillosos como también lo habían sido las generaciones del 60 el 70 el 80 que les tocó irse al monte que les tocó irse a otro combate nosotros no somos cualquier juventud somos la juventud heredera de Aljimiro Gabaldón de Jorge Rodríguez de Libio Guberner somos la juventud de la generación del 92 de la juventud militar que se alzó en armas contra la pseudo democracia y demostró que necesitábamos una revolución por eso el enemigo de la patria ha comenzado una guerra un país una nación una patria no se construye una revolución no se construye sin la fuerza de trabajo de su juventud sin el concurso consciente de hombres y mujeres jóvenes que ponen su empeño su fuerza y su futuro en construir el país que todas y todos queremos por eso esa guerra tan triste que han desatado contra nuestra nación y que hoy empezamos a ver con el flagelo que sufre no solo por las dificultades económicas sino cada vez que una familia se ve quebrada cuando un joven o una joven se va de la nación a esos jóvenes que se han ido del país donde quiera que vayan que los acompañen nuestro te quiero y nuestro abrazo independientemente del pensamiento político que tengan que los acompañe el amor que tiene la patria venezolana por cada uno de sus hijos pero a quienes están aquí les decimos que todo el mundo cuenta necesitamos construir un país como el que nos mostró Hugo Chávez aquí se ganó una década completa en el servicio de la juventud y construimos la generación de oro en el deporte la generación de oro en la cultura y lo que hoy vemos es el producto de esa década ganada con Hugo Chávez construyendo políticas al servicio de la juventud venezolana pero hoy hace falta algo más para superar esa guerra terrible que hoy rompe la familia nuestra y que ataca nuestra juventud el presidente Nicolás Maduro fiel hijo del comandante Chávez dio un paso adelante que era una política chamba juvenil que no busca más que darle atención y seguir dándole oportunidades a los jóvenes pero nosotros estamos obligados a asumir el compromiso que tiene la juventud venezolana las juventudes venezolanas para superar las adversidades y los momentos difíciles que vive hoy la nación necesitamos que nuestros trabajadores nuestros profesionales nuestros estudiantes universitarios las madres jóvenes que nuestros hombres y mujeres jóvenes se llenen de compromiso y lealtad patria para superar las dificultades para construir el país que queremos nosotros no necesitamos nosotros y nosotras no necesitamos llenarnos de promesas distintas al esfuerzo del trabajo si queremos hacer una convocatoria si creemos que debe escritir un capítulo de juventud en la constitución de la república es porque no solo debemos darle frente a esa guerra del imperialismo los enemigos de la patria atacan a la juventud porque es la única manera de construir una revolución con el concurso de sus hombres y mujeres y hoy el concurso de sus hombres y mujeres son necesarios no solo como el deber y el derecho no solo como el derecho al trabajo sino como el deber de comprometernos a construir la patria potencia nosotros no hablamos del primer empleo yo les quiero hablar con franqueza y es una expresión que quiero utilizar y me disculpan si soy muy brusca no se trata del primer empleo se trata de la oportunidad que necesitamos todas y todas de construir el modelo económico que queremos construir porque esta constitución dice que queremos construir un sistema de igualdad de justicia y derecho social que queremos un modelo económico distinto nosotros esta juventud la que en el 2012 acompañó a Hugo Chávez y votó por él y lo hizo presidente de la república un 7 de octubre votó por el socialismo nosotros queremos construir el modelo económico que nos mostró Hugo Chávez para que eso sea posible nosotras y nosotras tenemos que asumir también el deber de construir ese esfuerzo juntos construir con el estado revolucionario que es el gobierno del pueblo y el gobierno de la juventud nosotros invitamos a este debate nosotras invitamos a este debate también para sumarle a esto otro elemento el estado venezolano el recurso de todas y de todos se utiliza para formar a nuestros profesionales a nuestros técnicos para darle herramientas a nuestros deportistas y a nuestros cultores a ellos les pedimos vengan con nosotros sigamos construyendo juntos el país que queremos y pónganlo al servicio de superar las dificultades la única forma que tenemos para superar las dificultades que hoy atraviesa el país y la guerra del enemigo la guerra del imperialismo la única manera que tenemos de hacerlo es que todas y todos los jóvenes de este país asuman la construcción de la Venezuela potencia como parte de su vida como un compromiso de lucha decía Mervin una cosa maravillosa que dice Héctor nosotros debemos estar mirando al futuro decía el poeta joven empínate nosotros estamos en la obligación no solo de empinarnos tenemos la obligación de empinarnos de mirar al futuro y convertirnos hoy en esperanza del pueblo venezolano que espera por nosotros vamos a construir un capítulo de la juventud que garantice los derechos de la juventud venezolana y nos dé garantías del país que en 30 40 50 años dejaremos a nuestros hijos pero en este momento estamos obligados a construirle a nuestro pueblo la esperanza es hoy nuestro tiempo es ahora y ese tiempo se concreta en esta oportunidad maravillosa que nos da el pueblo venezolano a través de la asamblea nacional constituyente a través de su pueblo maravilloso que no solo votó por la paz votó también por la esperanza y por el futuro buena tarde muchas gracias a la constituyente herminia garcía ron del estado anzuategui ex viceministra de juventud vamos bueno antes de darle el derecho de palabra al siguiente constituyente quiero saludar que nos están acompañando el general régulo argote que es el presidente el director general de la policía de miranda y al doctor omar alcalá fiscal superior del estado bolivariano de miranda bienvenidos aquí a esta sesión de la asamblea nacional constituyente vamos a darle la palabra al constituyente leonardo montezuna constituyente por el estado miranda de 28 años de edad bueno un saludo bolivariano patriota en especial de la asamblea nacional constituyente al pueblo que mira el futuro al pueblo de miranda bueno como somos del poder constituido podemos violar protocolo bueno camaradas quiero agradecerle al pueblo de los teques que está acompañándonos junto a la asamblea nacional constituyente dando un debate un debate como dijo el compañero mervin va a vestir las calles de los teques de propuestas de discusión de acción creadora motivadora como la que vamos a ver este domingo cuando la esperanza de los mirandinos que miramos al futuro se va a ver concretada con un Héctor Rodríguez gobernador del estado bolivariano de miranda que viva la esperanza del pueblo mirandino y que viva la esperanza de los tuyeros en especial pueblo que me toca representar y que tantas batallas ha ganado para la revolución bolivariana fíjense a pocos metros de aquí para los que no son de miranda la derecha intentó enlutar las calles con violencia hace 210 días como explicaba mervin hoy estamos aquí en paz y sin mayores condiciones de seguridad porque hay un pueblo que salió a la calle y legitimó esta asamblea nacional constituyente y nos está acompañando y hoy estamos por ustedes pueblo venezolano estamos dando la cara y estamos llevando propuestas creadoras e innovadoras a nuestro pueblo fíjense yo sí quería destacar una serie de propuestas en materia de vivienda que me ha tocado recoger producto de las innumerables asambleas y producto de un pueblo que fue destinado a vivir a vivir de un espacio de ciudad dormitorio y hablo del pueblo del Tuy el pueblo tuyero fue destinado por la cuarta república a vivir como una ciudad dormitorio problema de vivienda si usted quiere ver problema de vivienda vaya a los valles del Tuy como secuela de que de una política nefasta de la cuarta república por violar la política de estado pero hoy la juventud se crece se engalana se viste gracias a la formación de nuestro comandante Chávez Hermine lo decía nosotros votamos por la construcción del socialismo pero también votamos por el empoderamiento de la juventud hoy estamos los jóvenes de Venezuela empoderados no solo en constituyentes sino en todos los espacios y eso presidente Chávez te lo agradeceremos siempre gracias comandante viva Chávez miren condiciones las condiciones de crédito de la juventud lo inició y lo inició desde su programa dominical hablando sobre el tema de la vivienda camarada esto recoge sin duda alguna el sentir de nuestra juventud necesitamos condiciones especiales para acceso de crédito de la vivienda el aumento del plazo de crédito el aumento del tope del financiamiento del monto de condiciones y mejoras en las condiciones de pago generar subsidios especiales para la familia profesional profesionales y profesionales en áreas especiales compañeros la juventud debe desarrollarse en la física en la matemática en la química en la petroquímica en la ingeniería en la medicina en la industria en la industria militar para el área militar en las mejoras en la tasa de interés para la juventud venezolana que deben ser condiciones extraordinarias para el pago del crédito nosotros creemos desde la asamblea nacional constituyente de que el joven no solo necesita un crédito y retribuir el crédito a través de un monto en bolívares la juventud puede remunerar condiciones extraordinarias de pago a través de su trabajo un profesor de maquemática puede precisamente puede apoyar o puede pagar su vivienda dando clase quien dijo que no lo puede hacer nosotros debemos constitucionalizar nuevos modelos para el acceso a la vivienda en Venezuela un programa de autoconstrucción y mejora de vivienda en zonas rurales nosotros estamos a veces cansados de reivindicar al joven urbano pero quien reivindica al joven campesino al joven que da una batalla en todos y cada uno de sus días para apoyar a ese joven que se levanta y nos lleva un bocado de comida a nuestra mesa hacen falta condiciones especiales de vivienda para nuestra juventud en el campo un programa especial de barrio nuevo barrio tricolor para nuestra juventud en los barrios y comunidades de toda Venezuela es necesario que vayamos constitucionalizamos un plan que le de vivienda porque si bien crecimos en una comunidad crecimos en un barrio porque no vamos a seguir viviendo si tenemos las condiciones la tierra el espacio bueno vamos a mejorar esas condiciones a través de un plan y constitucionalizarlo además un programa de construcción de nuevos urbanismos jóvenes un programa promoviendo la migración compañeros de la ciudad al campo todos aquí escuchamos siempre sobre el éxodo del campo a la ciudad aquí estamos los jóvenes que estamos comprometidos no solamente en migrar al campo migrar a esa faja petrolífera del orinoco que tiene el nombre del comandante Chávez migrar hacia las zonas de nuevos desarrollos turísticos nosotros estamos seguros y comprometidos de que Venezuela necesita enrumbarse a una nueva posibilidad económica que no puede ser como lo dijo el presidente Nicolás Maduro y no hago más que repetir sus palabras que unas sociedades unas ciudades que se hayan delimitado o crecido solo en la parte norte del país porque fue una economía de puerto nosotros necesitamos avanzar un nuevo modelo económico no me queda otra compañeros que darles un mensaje especial con el tema de esa juventud que aún no está organizada y necesita vivienda es necesario que se cree un movimiento nacional de pobladores de la juventud venezolana que vea donde está la juventud que vive en condición derrimada que vea donde está la juventud que está en condición de alquiler que está en situación de vivienda indeble que no tiene las condiciones ah bueno es la hora juventud venezolana en el marco de esta constituyente salga y discuta municipio por municipio estado por estado y sector por sector su vivienda como la quiere hacia donde la construye en venezuela y no puedo salir junto a mi compañero constituyente que fue un largo debate el tema de los medios de producción de la vivienda nosotros necesitamos empoderar a la juventud no podemos construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo nosotros necesitamos que la juventud sea la que tenga el poder sobre los medios de producción de la vivienda en venezuela las empresas de construcción tienen que ser de la juventud venezolana porque somos nosotros los que más la necesitamos porque somos nosotros los que hemos tenido el acceso a la educación y a los bienes que nos dejó el comandante Chávez miren camaradas hay muchas propuestas estas son solo algunas de un debate que se está iniciando de un debate que debe ser enriquecido y protagonizado por los jóvenes juventud venezolana estamos iniciando este debate vean la importancia de esta asamblea nacional constituyente donde se desdibuja una venezuela que somos nosotros los únicos los que la podemos construir construyamosla con amor construyamosla desde los valores construyamosla en oposición a lo que dicen los pseudo líderes de la oposición de venezuela hagámonos desde la oposición de Chávez vamos a hacer una constitución que se parezca a Chávez que se parezca a nosotros que se parezca a nuestras ideas que se parezca a nuestros principios vamos a hacerla posible pero eso es una batalla en la cual la organización tendrá tendrá el papel predominante todo esto necesita la aprobación en un futuro de esta nueva constitución bueno aquí estamos los jóvenes que necesitamos vivienda y que vamos a luchar por una vivienda justa camarada no podemos optar entre vencer o morir necesario es y nosotros venceremos aquí está la juventud venezolana muchas gracias la constituyente del estado Miranda por su intervención Osuna tiene la palabra la constituyente Taina González del estado Zulia dirigente estudiantil de universidad privada ¿cómo estáis vos? muy buenas tardes saludarlos a todos y a todas al pueblo de Venezuela que nos ve desde este estado glorioso el estado Miranda que va a demostrar que es un estado consciente porque este 15 de octubre va a garantizar a Héctor Rodríguez Castro como el próximo gobernador de Miranda porque todos y todas estamos mirando al futuro y formamos parte de esa construcción saludar a la junta directiva saludar a mis colegas constituyentes bueno gran reto gran reto el hablar hoy de la juventud venezolana de contribuir a este gran capítulo y a este gran debate de quienes garantizaremos no solo el futuro sino el presente de este país y hoy estamos dando ejemplo de ello yo antes de iniciar la intervención en el aporte de esta juventud quiero enviarle un fuerte abrazo a nuestros soldados venezolanos porque hoy 10 de octubre conmemoramos ese gran día a esos grandes hombres y mujeres que empeñan su vida dando ejemplo a la sociedad venezolana pero dando ejemplo a su familia y siendo ejemplo bolivariano siendo ejemplo chavista de que no vamos a doblegarnos ante las amenazas del imperio y a esos soldados les enviamos nosotros entonces desde esta asamblea nacional constituyente nuestras felicitaciones y nuestro compromiso con ellos y con el pueblo venezolano hablar del capítulo de la juventud sin mencionar los derechos de la juventud es imposible y es que hablar de los derechos de la juventud incluso hablarlos fuera del socialismo es más imposible todavía porque solo en socialismo y solo gracias a la revolución gracias al gigante Chávez con el cual nacimos y crecimos hoy una joven de 20 años le habla al pueblo de Venezuela desde una asamblea nacional constituyente como lo hizo Robert ese gran mártir y como lo estamos dando el ejemplo el 30% de esta asamblea que es completamente joven y esos derechos de la juventud que se han garantizado en revolución no es más que el derecho el principal de ellos el derecho a la felicidad suprema es el derecho al vivir bien y de allí como un derecho transversal que deriva a muchos otros y allí el derecho a la esperanza el derecho a la educación el derecho a la paz y es el derecho que Chávez y que hoy el presidente Nicolás Maduro mantiene con esta generación lo sigue garantizando y lo seguirá garantizando siempre ese derecho que hoy vemos más que nunca reivindicado no sólo con la juventud sino con nuestros pueblos indígenas sino como a las mujeres que hoy nuestra lucha sigue siendo la misma de Bolívar y la misma de Chávez y es mantener nuestra soberanía y es mantener a este pueblo digno en plena libertad y ese ejemplo de dignidad lo seguimos enviando al mundo y seguimos siendo ejemplos de dignidad para Latinoamérica y el mundo porque este pueblo no se doblega y esta juventud sigue respaldando a Nicolás Maduro y sigue respaldando el sueño de Chávez y ante Miranda en esta plaza le decimos que no volverán y que esta juventud si debe dar su vida la dará para no arrebatar ese futuro y ese futuro que hoy no es un sueño incansable hoy esta juventud ve el futuro no lejano por el contrario ve el futuro más cercano que nunca porque lo estamos construyendo con nuestras propias manos lo estamos construyendo con nuestro accionar diario y eso lo enseñó el gigante Chávez y es por eso que hoy vemos jóvenes ejemplares como Héctor Rodríguez que pone a soñar a Miranda como Víctor Clark que pone también a vibrar las costas en Falcón y el mismo Jason Guzmán en las montañas de Mérida es esa la juventud chavista es esa la juventud que va a garantizar el futuro de este país la juventud que construye que cree que va a seguir innovando y es esa juventud que no va a defraudar el legado de Chávez en tal sentido si miramos al futuro pero miramos al futuro construyéndolo garantizando la vivienda joven en este gran capítulo de la juventud seguimos garantizando la educación y es por eso que hoy somos ejemplo y tenemos más de 2 millones 600 mil en la matrícula universitaria y damos el ejemplo a Latinoamérica y al mundo siendo el quinto país en el mundo y el segundo en Latinoamérica eso es Venezuela eso es esta juventud eso es esta generación y ese es el capítulo juventud y como miramos al futuro asumimos ese llamado del comandante Chávez que en su momento lo hizo al frente Francisco de Miranda de ir al futuro y traer el socialismo del siglo XXI hoy esta generación demuestra con mayor compromiso que iremos al futuro a traer el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez pero que lo estamos construyendo desde las bases con el pueblo y por eso esta asamblea nacional constituyente que escucha cada una de las bases y este capítulo de la juventud va nutrido de los jóvenes estudiantes que hoy son protagonistas de los movimientos estudiantiles como es la educación media los movimientos estudiantiles universitarios como son los jóvenes que hoy son voceros de nuestros consejos comunales que con 15 años de edad ya son protagonistas es allí la gran responsabilidad de esta generación que no se doblegará nunca pero que además va a seguir construyendo construyendo patria construyendo país pero sobre todo que le envía aquí un mensaje a nuestro presidente Nicolás Maduro de respaldo y enviamos un mensaje bien clarito a la oposición venezolana que no volverán porque no estamos dispuestos a retroceder por el contrario aquí seguimos las mujeres seguimos los jóvenes seguimos los guayú los indígenas en pie de lucha para garantizar no retorno para garantizar que nuestro proceso revolucionario sea irreversible como el gigante Robert lo pedía y como hoy lo reivindicamos en esta asamblea nacional constituyente muchísimas gracias gracias a la constituyente Taína González del estado Zulia 20 años de edad vamos ahora a darle el derecho de palabra a la constituyente Joana Sánchez del estado Aragua deportista de la selección nacional de campo en tiempo buenas tardes buenas tardes al pueblo aguerrido y combativo del glorioso estado Miranda la gente de Huaycaipuro buenas tardes a los honorables directivas de la asamblea nacional constituyente y en ustedes a los colegas constituyentes hoy acá un saludo lleno de amor de compromiso de ilusiones pero sobre todo de mucho futuro a quien forma parte de esta generación de la generación Chávez de la generación de oro de ese camarada que también ha aportado y ha apostado para que esta juventud hoy tenga bandera de lucha y es el próximo gobernador de Miranda Héctor Rodríguez Castro a ti hermano querido nuestro compromiso y en estos aplausos serán efectivos y garantes esos votos el 15 de octubre hoy nos toca por acá hablar del deporte sin duda alguna decir el deporte en Venezuela es hablar de dos tiempos hablar en los tiempos de la cuarta dijera una canción por ahí ni para allá voy a mirar pero es bueno recordar que en la cuarta el deporte era un gasto en la cuarta el deporte era solo para las élites en la cuarta el deporte era solamente la explotación del deportista como un producto por las marcas internacionales o por esas empresas el deporte en la cuarta también es recordar nuestras luchas nosotros apenas con 10, 12 años veíamos a esos compañeros que trabajaban calle que quemaban cauchos en busca de las reivindicaciones deportivas hablar de la cuarta en deporte creo que no hay mucho que decir hemos llegado a un tiempo a la quinta hablar de quinta república hablar de revolución bolivariana es hablar sin duda hablar de un gigante quien reivindicó las causas justas de un pueblo y en ellas reivindicó el deporte en Venezuela que primero y ante todo de ser presidente y de cualquier posición era amante del deporte era deportista amante fielmente del béisbol que por cierto hoy empieza la temporada y ganarán los tigres y aragua por ahí para irles diciendo también se aceptan se aceptan comandante chávez primer reivindicador del deporte en Venezuela y hablamos y magallanero pero bueno venimos de la cuna de revolución bolivariana de aragua potencia ¿verdad leona? reivindica el deporte en Venezuela promete una constituyente ganamos y en la constitución del 99 se hace efectivo real en el artículo 111 la incorporación del deporte como un hecho tangible leal y palpable la asociación del deporte la recreación como un elemento fundamental que reivindica culturas viciadas llega el 2004 para ir sintetizando y él con ese gigante el comandante Fidel Castro a quien pide un aplauso a los deportistas cubanos que son en el mundo los primeros que le arrebatan medallas a esa mal llamada potencia que es Estados Unidos como se forjan los deportistas cubanos y traemos a Venezuela la misión barrio adentro deportivo y han llegado esos cubanos con mucho amor y con mucha alegría a llegar a los lugares donde nosotros no habíamos llegado y es así en el 2006 que nace también el ministerio para el deporte es así también como el comandante hace 200 convenios internacionales para el deporte en Venezuela es así también como en revolución crece la infraestructura deportiva en el 2003 en los Juegos de Cogedes en los Juegos de los Andes 2005 en los Juegos del 2007 en los Juegos del 2011 es así también como nace la ley del deporte y en la ley del deporte hablan de los seis subsistemas donde tenemos el subsistema penitenciario donde hemos ido con estos compañeros ¿verdad? a darle deporte a darle recreación y enseñarles que a través de este elemento fundamental se regeneran las culturas viciadas también hablamos del deporte escolar el deporte escolar fundamental el comandante Chávez creía que la captación de nuevos talentos debía ser desde las escuelas también hablamos del deporte para los indígenas para nuestros compañeros también hay un subsistema dedicado a ustedes hay seis subsistemas de la ley para desarrollarlos aquí bueno tendríamos rato largo hablar del deporte en Venezuela hoy es hablar de la reivindicación no solamente de los atletas de alto rendimiento es hablar de la reivindicación de los jóvenes del barrio de los deportistas que como hoy a mi me toca dar aquí una palabra y dar un mensaje a toda esta gente hermosa que nos observa los jóvenes del barrio creímos en el deporte pero creímos en el deporte en la quinta en la cuarta era una ilusión que se desvanecía imposible nosotros llegar a una selección imposible nosotros colocarnos unos guantes hoy en la quinta esa juventud del barrio ha sido reivindicada y yo quiero que le demos un fuerte aplauso a esa juventud que no solamente trae medallas de oro por ser generación de oro generación Chávez sino esa juventud que está desde las canchas desde los barrios a patas peladas haciendo deporte y creyendo en este elemento fundamental como lo planteaba el comandante Chávez hoy a pesar de la guerra económica en nuestro país se sigue invirtiendo en materia deportiva hoy a pesar de la guerra económica en nuestro país se sigue reivindicando el hecho y la participación de los jóvenes y de los compañeros de todas las edades en el hecho deportivo nosotros desde aquí también reivindicamos la palabra del comandante Nicolás Maduro cuando hace menos de dos meses invitaba a la delegación colombiana a que viniera a Venezuela y entrenara nosotros hemos visto como los países del mundo han disminuido la inversión en materia deportiva y nosotros a pesar del asedio y del asecho económico que tenemos seguimos invirtiendo en una juventud porque nosotros creemos fielmente que seremos nosotros los garantes no solamente de abrir brecha en el presente sino de escribir el futuro también hablar de deporte en revolución es hablar también de morochito de limardo y de muchas caras quizás no visibles pero que han reivindicado y que han llevado el tricolor y la bandera de Venezuela en alto por último camaradas compañeros constituyentes y pueblo general que nos observa decirles un llamado a esos camaradas que todavía están indecisos que están ahí dudando que no saben que no quieren que no responden como la encuesta esa no sabe nos responde nosotros le decimos todavía desde aquí hay políticas públicas que incluyen a la juventud venezolana que es un hecho palpable concreto y real que esto no es un discurso político ni un cliché ni estamos repitiendo como loros y como loras no señor aquí hoy es un hecho tangible que las políticas públicas hayan tocado el joven venezolano y para ser tan tangible es la demostración que hoy se encuentra puro pueblo en la asamblea nacional constituyente de los diferentes sectores de las diferentes etnias de las diferentes razas los motorizados los campesinos las mujeres del barrio las personas con discapacidad la sexodiversidad los trabajadores hoy es un hecho hoy es un hecho tangible de que en Venezuela se hace la política real y palpable presidente Nicolás Maduro cuente usted no solamente con la juventud venezolana y con este equipo de constituyentes cuente usted con todo un pueblo que está claro que está claro que está lleno de amor y está muy firme y que hoy más que nunca vamos a consolidar la revolución bolivariana nosotros seremos quienes escriban la historia en este país es correcto pero la vamos a escribir solamente en revolución bolivariana en los caminos que nos ha dejado el comandante Chávez así que pueblo de Venezuela la invitación es a votar este 15 por los candidatos y candidatas de la patria y en Miranda va a ganar Héctor Rodríguez pero en Aragua gana Marcos Torres que viva Chávez y en el Zulia en Mérida mire como es la cocina del Zulia Aria el Zulia está con vos gracias constituyente Joana de los Tigres de Aragua gracias 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 si nos informa que está también por aquí la diputada Aurora Morales presidenta del consejo legislativo de aquí del estado Miranda ah ya está Aurora tremenda revolucionaria una de las personas cercanas al presidente Hugo Chávez saludo revolucionario Eloy Sidra presidente del IBIS también está por aquí allá está saludo revolucionario de aquí por parte de la asamblea nacional constituyente y también quiero enviarles a todos nos acaba de llamar ahorita la presidenta de la asamblea nacional Delsi Rodríguez que se encuentra un poquito indispuesta le manda saludo a todo el pueblo de Miranda y también a los constituyentes y a las constituyentes bueno muchas gracias por cumplir con los cinco minutos cada uno de los que han intervenido vamos a darle la palabra ahora al profesor Germán Escarraque creo que ahí si va presidente de la comisión constitucional de la asamblea nacional constituyente y y y y y y y y ¡Sin revolucionario! ¡Saludos solidarios! ¡Sin revolucionario! ¡Saludos solidarios! ¡Sin revolucionario! ¡Qué nerviosa! ¡Qué nerviosa! ¡Te querés, los profes! Gracias. Gracias. Apreciado y honorable presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, honorables constituyentes, invitados especiales, pueblo del Estado Miranda, que hoy nos acompañan a este extraordinario evento. Estoy obligado, compelido, comprometido con la Comisión Constitucional y, por supuesto, mi intervención tiene otras características. La Comisión Constitucional debe vigilar las bases comiciales como la única forma de control de nuestra actuación. Además, debe cooperar con todas las comisiones, no sólo en un plan de asesoramiento, sino de debate, de investigación, para que, hecho difícil, por cierto, logremos tener una magna carta del pueblo de Venezuela que de verdad profundice la Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela. eso presupone, entre otras cosas, tener algunas líneas lo más claras posibles. Y la primera línea que orienta este capítulo es la petición del convocante, ese extraordinario estadista del diálogo y de la paz que es Nicolás Maduro Moros. Yo le decía a Nicolás Alejandro y él me dijo que no se llamaba Alejandro. Bien, yo le contesté por Alejandro Magno. En esas líneas del decreto de convocatoria el presidente coloca este párrafo que con la venia de ustedes voy a leer. La garantía del futuro nuestra juventud mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud tales como el uso libre y consciente de las tecnologías de información, el derecho a un trabajo digno y liberador de sus creatividades, la protección a las madres jóvenes, el acceso a una primera vivienda y el reconocimiento a la diversidad de sus gustos, estilos y pensamientos, entre otros. Este es el primer mandato que tenemos los constituyentes. Las nueve líneas axiológicas de actuación puesto que es la base, fundamento y legitimidad del proceso constituyente que estamos viviendo y que no solo presentó el presidente Maduro, sino que además fue aprobado por la voluntad popular con una mayoría extraordinaria que expresó no solamente la aprobación de las bases comiciales y de este decreto, sino que también para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, sino que expresó con contundencia la idea de restaurar la paz, de restaurar la convivencia y de consolidar el Estado de Derecho en la defensa de una mejor y más cara al pueblo de Venezuela, más adecuada al pueblo de Venezuela, más entregada al pueblo de Venezuela, una mejor democracia participativa y protagónica que ya no solo pase al Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, artículo 2 de la Constitución del 99, sino que sea capaz de construir el humanismo socialista en la revolución bolivariana pacífica y en libertad. Dicho esto, se produjo entonces la solicitud de un documento que se redactó sobre la base del estudio comparado de las constituciones. Se revisaron las constituciones de Europa, se revisaron las constituciones de la América Latina, hay que decirlo, se revisó la doctrina y legislación de Estados Unidos y otros países y por supuesto la evolución venezolana en particular a partir de la Constitución del 99. Por razones básicamente de compromisos internacionales, no pude asistir a la reunión de la Comisión de la Juventud y la Comisión Constitucional, pero me enviaron los informes, me enviaron videos, me enviaron fotos y pude observar que esa unidad, esas dos comisiones, primer ejemplo de integración normativa del proceso constituyente de 2017, fue exitoso, fue excelente, fue extraordinario y se constituyó en un ágora de luces y del pensamiento para avanzar en profundidad en la revolución bolivariana. Dicho esto, habría que rescatar aquel aporte de la generación auroral que uno recuerda, recordaba yo allí sentado cuando oía las palabras no sólo de ese extraordinario presentador del capítulo, sino también de las distintas jóvenes que en las distintas áreas reivindicaban la idea de la juventud como una forma de ganar el porvenir en los términos en que lo definió el presidente Maduro. Fíjense ustedes el ejemplo de aquella generación auroral. Simón Bolívar en el Monte Sacro frisaba los 22 años. Taez, cuando entra la independencia, tenía 15 años, el mariscal de Ayacucho 14 años, Anzuategui 16 años y un hecho muy particular sobre todo para los merideños, el joven Gabriel Picón que se lanzó y murió frente a las armas realistas apenas frisaba 13 años y el libertador nunca le dio el pésame. Nunca habló de luto, nunca habló de muerte. En la carta que le dirige al viejo Picón le dice sus hijos y el nombre de Gabriel Picón quedarán en los fastos de la historia y sólo será posible cantarlo por un genio como Alfieri. 10 años después el libertador va a Mérida visita al viejo Picón y el viejo Picón le dice libertador mi hijo mayor murió por la independencia Gabriel Picón murió cerca de la victoria por la independencia y ahora le entrego mi hijo de 12 años para que lo acompañe en esta jornada por la libertad. Esa lección de la historia es para este tiempo porque en ese documento está que debe reducirse la edad para ser presidente de la república y debe reducirse la edad para que nuestros jóvenes participen en cualquier proceso electoral a cuerpos deliberantes. Si queremos ganar de verdad el porvenir como dice el presidente Maduro será con la juventud será con el pueblo pero con el pueblo joven. A esto debemos agregar aquella extraordinaria frase que también es una lección la recordaba ahorita hace unos instantes en aquella obra magnífica universal ecuménica el fausto de gueto de ahí traigo un diálogo donde Wolfgang le dice a Mephistófeles devuélveme mi juventud devuélveme mi juventud y te doy lo que quieras Mephistófeles le pregunta por qué Wolfgang y él contesta porque cuando era joven nada tenía pero todo lo poseía nada tenía pero todo lo poseía porque ustedes jóvenes son los dueños del futuro y del porvenir de la patria venezolana más allá de cualquier hecho material sólo un presidente como el presidente Maduro pudo haber pensado en que para recuperar la paz había que ir a un proceso constituyente que era necesario ya ir a un sistema económico distinto no petrolero ni rentista de una economía social productiva que había que proteger los programas sociales que había que reivindicar las comunas y los consejos comunales comunas o nada había dicho el comandante Chávez pero además quienes estuvimos en la redacción de la constitución anterior de verdad lo confieso con humildad nunca pensamos que la patria sería mancillada por un carmona y sus secuaces que la patria sería mancillada por quienes van de rodillas y con las nalgas al aire allí casualmente ante el sumo poder o el sumo sacerdote de la corrupción internacional en este caso el presidente norteamericano jamás nos íbamos a imaginar que se iba a pedir una intervención militar en la patria de Simón Bolívar pues bien esas son las líneas queridos jóvenes con las que tenemos que ganar el porvenir la soberanía espiritual y material de la patria venezolana pero también los derechos de la mujer los derechos sociales ganar la vida protegiendo el ambiente esas líneas son las que a nosotros nos orientan y es la responsabilidad de la comisión constitucional que esas líneas al final puedan coserse con hilos de dolor pero también de esperanza en la nueva patria en la que está por nacer apoyada en los jóvenes que hoy están en esta magnífica y extraordinaria asamblea constituyente quiero terminar mis palabras hablándoles como profesor de larga data los que ya estamos frisando ese momento en que el otoño nos saluda con profundidad cuando vamos a la cátedra pedimos a nuestros alumnos al igual que San Francisco ante el Papa que piensen más en nuestros defectos para que no los repitan y menos en nuestras pocas virtudes pero que pensemos también no tanto en el pecado original como en la inocencia original y la inocencia es pureza es entrega es compromiso es no declinación es juventud es primavera es esperanza es ilusión es poesía por tanto de verdad los invito ahora como profesor de muchos años de docencia a construir la patria en la arcilla del pueblo que nos mira que nos juzga que nos evaluará que cuando llegamos y salimos de aquí ojalá nuestro pueblo de la misma manera como nos recibió con ilusión nos pueda despedir con ilusión y todos nosotros podamos decir que hemos cumplido nuestro deber con la patria más allá de cualquier circunstancia de orden personal que se abra el debate que ese debate sea en el marco de las necesidades aspiraciones valores y creencias del pueblo de Venezuela que ese debate respete las líneas fundamentales de quien es titular del poder constituido pero forma parte del poder constituyente porque fue nuestro convocante el presidente Nicolás Maduro Moro para quien siempre pido el mayor de los reconocimientos y el mayor de los respetos en esta hora tan difícil en esta hora tan menguada de la patria los invito pues queridas muchachas y muchachos a que trabajemos en condiciones de igualdad ustedes con su fuerza con su talento con su creatividad y nosotros con la experiencia de muchos errores para que ustedes no tengan que repetirlos y para que su patria su generación sea muchísimo mejor que la nuestra al 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 Gracias. 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 Gracias, ministra Blanca, compañeras del Plan Parto Humanizado, nuestro abrazo y reconocimiento por este esfuerzo. Pero precisamente mañana, 11 de octubre, se cumplen cuatro meses desde que el presidente Nicolás Maduro convocó al gran movimiento Somos Venezuela, producto del... Nos ha marcado la universidad, nos marca la universidad para toda la vida. Allí damos nuestros primeros pasos, los que son padres, los que se casan o los que nos casamos. Pero, la universidad construye nuestro círculo de vida por un largo trecho. Y los que ya han transitado la etapa de la universidad y la etapa de la juventud, sienten una profunda añoranza por hacer cosas que en algún momento se limitaron. Y la reflexión que yo hago parte, por en algún momento ubicarnos en la universidad y en el país que teníamos. En el país que hoy tenemos como venezolano. Y en el país que mi comandante Chávez, que nuestro presidente Nicolás Maduro, nos invitó a soñar. Ese sueño que no puede ser menospreciado, sino que tiene que ser realzado por la pureza, por el amor, por la fe y la esperanza que representa el ser joven. Y yo recordaba, mientras escuchaba las palabras del constituyente Germán Escarra, sobre el compañero Gabriel Picón. Hace 200 años, daba y ofrendaba su vida por la gesta libertaria en nuestro país. Hoy, la gesta libertaria de Robert Serra, de Lezar Hernández, vidas de jóvenes mártires por la revolución, por la construcción y el sueño de un país para los y las venezolanas. Por la construcción de un país de inclusión, para quienes nos han venido o han pretendido utilizar la juventud para arrebatarnos la esperanza y el sueño. Una de nuestras consignas en la universidad es la universidad que tenemos sobre la universidad que soñamos. Esa etapa de la vida nos lleva a decir una sola cosa, que es lo que sueña nuestra juventud una vez egresado de la universidad. ¿Por qué la juventud ha sido la etapa donde la revolución ha sufrido más bajas? Ha sufrido el ataque sistemático para implosionar a nuestra juventud con antivalores, con el sexismo, con la música y con la televisión a través de los medios de comunicación para pervertir a nuestra juventud e implosionar a nuestra juventud. No es poca cosa que nosotros hoy nos tomemos como principio fundamental en hacer de lo que pretenden arrebatarnos los sueños, la pesadilla para los fascistas que han pretendido utilizar nuestra juventud para ir en contra del proyecto político bolivariano, para ir en contraposición de la esperanza de nuestro pueblo, pero para ir en contraposición sino de sus intereses personales, pidiendo la intervención norteamericana de potencias extranjeras que no procuran el bienestar de nuestro pueblo. Y conversábamos en ese análisis del derecho comparado. Estamos haciendo historia y seguiremos haciendo historia porque no hay un país de América Latina que le brinde las oportunidades a la juventud y a nuestro pueblo como lo ha hecho la revolución bolivariana encarnada en el sueño de Bolívar, en el sueño de Sucre, en el sueño de Urdaneta, en el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. Estos sueños que nos ha invitado el presidente Nicolás Maduro hace unas semanas a construir es como limitamos. La posibilidad de que nuestros jóvenes pierdan la esperanza. Y nos han incitado a una confrontación que no ha sido la naturaleza del pueblo venezolano. La Biblia dice, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie puede tener en poco que nuestra población hoy tenga el 60% de su población joven. Que esa población que se concentra en los espacios universitarios es reivindicada. Cuando hemos visto que las oportunidades de estudio en nuestro país rondan más de 10 millones de jóvenes en aulas de clase. Nuestro país es el aula abierta más grande en América Latina gracias al reconocimiento de un derecho que por mucho tiempo fue excluido a nuestro pueblo. A nuestros padres, a nuestros abuelos se les excluyó de la educación en nuestro país. Y en la llegada de nuestro comandante Chávez se ha hecho un proceso importante de inversión donde el 6% del producto interno bruto es destinado al proceso de formación en nuestro país. Es destinado a la inversión social que es el mayor fruto que puede tener un país. Y el que siembra en buena tierra, en buena tierra va a cosechar. Y este pueblo venezolano y este proyecto político bolivariano ha sembrado en su juventud, ha sembrado en la niñez, en la OBE, en la Organización Bolivariana de Estudiantes, en los estudiantes universitarios. Y seguro estoy que en el transcurrir de unos 10, 15 años, ese fruto sembrado en buena tierra garantizará la continuidad y hacer de nuestro proyecto político bolivariano la irreversibilidad de este proyecto. El joven quiere tener su vivienda, quiere tener su empleo. Y si no es a la juventud que se le otorgan las oportunidades, nuestro país difícilmente podrá salir de la situación compleja que se pueda presentar para generar desesperanza. Una juventud se fortalece siguiendo el ejemplo de los que en algún momento trascintaron por nuestro país. De nuestros mayores, de nuestros aborígenes. Si nosotros irrespetamos a nuestros mayores, a nuestros aborígenes, no tenemos profundos sentimientos de amor, este capítulo de la juventud es el capítulo que debe realzar la ética, los principios, las buenas costumbres para hacer de nuestro país un país potencia y ejemplo a nivel mundial. No permitamos, compañeros y compañeras, que nos arrebaten el sueño. No permitamos que la derecha siga infundiendo el odio en nuestra juventud. Y yo lo digo para los que hemos tenido la oportunidad de conversar con aquellos jóvenes que nos adversan desde el punto de vista político e ideológico. Este capítulo de nuestra juventud tiene que ser el escenario para construir la paz. Para que la juventud que nos adversa desde el punto de vista político e ideológico se vea representada y se sienta parte en este histórico hecho de construir los derechos, deberes y garantías de nuestra juventud, compañeros. Vayamos a cada rincón de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestro territorio, de nuestras aulas de clase, de nuestros salones, a decirle a ellos que acá en la Constitución, en nuestro proyecto político, tienen futuro y tienen esperanza. Vamos a construir, compañeros, el sueño de ser hombres y mujeres de bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Joel Cedeño, del Estado Zulia. Vamos a darle el derecho de palabra a la vicepresidenta de la Comisión de Juventud de la Asamblea Nacional Constituyente, Erimar Malavet, de 19 años. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a este pueblo mirandino que nos está escuchando y que nos abre las puertas hoy, orgullosa de estar aquí y de haber nacido en Miranda y de haber crecido en el Estado glorioso de Monagas. Un saludo a la directiva y a mis camaradas constituyentes, profesores Carras, de mi corazón y de mi alma orgullosa de sus palabras que nos ha elevado hoy a la juventud venezolana, orgullosa de ser dirigida por un hombre como usted, de ser orientada por un hombre como usted. Muchas gracias, profesor. Y la Comisión de la Juventud ha debatido, se ha ido por cada rincón de los estados de Venezuela a hablar sobre propuestas que nos elevan la juventud, sobre las necesidades. Y es así que hemos construido esta propuesta, valga la expresión, de capítulo de la juventud para que sea debatido en todos y cada uno de los rincones del pueblo venezolano. Porque es a eso que vino esta juventud que hoy tiene 19, 20 años, hablar sobre nuestras necesidades y darle respuesta a esos jóvenes y a esos compañeros que han confiado en nosotros, que han puesto ese voto de confianza en cada uno de los que están aquí. Pero hoy a mí me corresponde hablar de la paz. Y no podría hablar de la paz sin antes recordar esos hechos ocurridos hace unos meses, convocados por supuesto por la derecha venezolana, que convoca a los jóvenes solo a hacer carne de cañón, a estar de primero en las filas, pero para ser agredidos, pero nunca para tener una participación protagónica y activa como nos las da hoy el gobierno bolivariano. Solo en revolución es posible esto. Solo en revolución es posible que los jóvenes estemos aquí participando, activa y protagónicamente. Y es que la juventud representa un conjunto de sentimientos, de valores, de energía muy particular en nuestra vida. La juventud es una energía, esa voluntad de cambiar el mundo, ese emprendimiento que soñamos los jóvenes. En cambiar, en transformar lo que ya hemos visto, lo que vemos mal y lo que vamos a seguir construyendo. Es ese espíritu de libertad de paz que siente un joven cuando va creciendo en la etapa más hermosa de la vida, que es la juventud, que es esta edad maravillosa. Pero esto también debe canalizar hacia la paz. Y nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente debemos garantizar la tranquilidad pública y el bienestar y el desarrollo de nuestro país. No la destrucción de nuestro país, sino el desarrollo. Para ello debemos garantizar condiciones indispensables integralmente para la juventud, ofrecer oportunidades de trabajo y estudio, las dos por supuesto vinculadas a este tema. Pero también fortalecer la conciencia política, la conciencia política de cada uno de nuestros jóvenes en lo social y en todos los ámbitos. Pero para nadie es un secreto que la población joven es el sector más desinteresado en la política. Para nadie es un secreto esto. De allí el trabajo y la concientización que se debe hacer desde cada uno de nuestros ámbitos para ello, para concientizar a los jóvenes del papel importante que tenemos. Como lo dije hace un rato, hace pocos meses empezó la utilización de los jóvenes mediante engaños artimañas y compra de sus voluntades para que escogieran el camino de la violencia y no el camino de la paz. A diferencia de los jóvenes que estamos hoy aquí en la Asamblea Nacional Constituyente que hemos sido llamados para la paz, para el debate, para la construcción. Que podemos hacer una comparación perfecta con lo que ocurre allá en Colombia. Fueron asesinados nueve campesinos y cinco de ellos jóvenes. Y hoy vemos la diferencia que aquí en Venezuela tenemos estos espacios para darnos a conocer, para darnos nuestras propuestas que son tan importantes. Y debemos también constitucionalizar todas las figuras necesarias para prever esos niveles de violencia en la calle. De allí la pertinencia de la ley contra el odio, la intolerancia y la convivencia pacífica. No se trata de castigar o ser más punitivos. Se trata de dar oportunidades a esos jóvenes, formarlos y atenderlos. De eso se trata. Y de eso estamos dando ejemplo hoy aquí en Miranda. que no le quede duda a nadie, que esta es la generación que va a dar respuesta a cada una de las necesidades del pueblo venezolano. Porque tu generación, camarada Gladys Requena, ha confiado en nosotros. Y esta es la responsabilidad en nuestros hombros. De construir, de avanzar, de fortalecer y de continuar. Que en 30 años veamos al futuro. Y en este caso, tengo sobrino. En este caso dijera que mi sobrino, yo pararme delante de ellos, mirarlos a los ojos y decirle, María Alejandra, mira aquí te entrego la patria. Aquí te entrego una patria para que tú construyas la Venezuela potencia que hemos soñado. Pero no te entrego cualquiera. Te entrego una patria que va a ser potencia y tú la vas a terminar. Y tú la vas a seguir construyendo. Y ellos ya no se van a impinar como nosotros. Sino que se van a crecer y crecer y crecer. Porque van a encontrar esas oportunidades de las que hoy nosotros venimos trabajando y venimos luchando aquí. Porque Chávez confió en nosotros. Y no te vamos a defraudar, comandante Chávez. Donde estés, sé que nos estás viendo. Gracias, Nicolás Maduro, por promover la paz en Venezuela. Por llamar a los jóvenes de 18, 19 años a ser protagónicos, a ser actores de la política venezolana. Gracias, Nicolás. Gracias por ser un joven más. Y también le quisiera hablar a esa juventud universitaria. A esa juventud universitaria que en este momento me está escuchando y que es el sector al cual represento. Nos miremos a los ojos, muchachos. El llamado a la paz, a trabajar mutuamente. Como decía el camarada Mervin, presidente de la Comisión de Juventud. Él decía, le abrimos nuestros brazos al pueblo venezolano para el debate. Yo hoy le digo, estudiantes de la UCB, estudiantes de las universidades tradicionales, le abrimos nuestras manos para el debate, para que vengan aquí. No a la violencia, sino al debate. Recibiremos sus propuestas con los brazos abiertos para construir entre diferentes. Como nos lo decía siempre el comandante Chávez, construyan entre diferentes. Debatan las ideas, lo que crean bueno, para continuar avanzando. Y ese es el llamado, muchachos y muchachos. A que vengan hoy aquí a debatir. No importando el color de piel, no importando si eres gordo, si eres flaco, si eres negrito o si eres blanquito. Aquí extendemos nuestros brazos para recibirte y debatir. Y avanzar a la construcción de una Venezuela mejor. Una Venezuela de oportunidades como las que se nos presentan en este momento. Cuenten que vamos a avanzar en el capítulo de la juventud. Cuenten que va a ser el mejor de todo el mundo. Porque es la mejor generación la que lo está construyendo. Y por eso tengo toda la certeza que va a ser el mejor. Gracias por confiar en nosotros de corazón al pueblo mirandino. También me dirijo y les digo que esta Asamblea Nacional Constituyente, que también es pueblo, usted madre que me ve y me está escuchando, esta Asamblea Nacional Constituyente también es pueblo. Y le vamos de la mano al presidente Nicolás Maduro a dar solución. Así como traímos la paz para la cual fuimos convocados, vamos a darle solución a cada una de las necesidades y a la guerra económica que ha querido implementar la derecha venezolana en este país. Le vamos a dar la respuesta. Confíen plenamente en nosotros. No los vamos a desfraudar porque somos pueblo. Y solo el pueblo salva al pueblo. Solo los que venimos de los barrios, de los pueblos, salvamos a nuestros iguales. Porque pensamos y vamos a avanzar en cuanto a eso. Y a todas esas políticas conquistadas, como el pasaje estudiantil, también vamos a trabajar en cuanto a eso y le vamos a dar respuesta a todos los estudiantes que en este momento nos están escuchando. Y a todas esas reivindicaciones que hemos logrado en la educación, como las canaimas, la colombia, los vamos a trabajar para garantizar que no se convierta solamente en un proceso, sino en una garantía de todos y cada uno de los niños y de las niñas venezolanas. Y vamos a seguir mirando el futuro porque este 15 de octubre van a ganar los candidatos a gobernadores de la paz y no de la violencia, de las propuestas verdaderas y no de las falsas. Porque lo vamos a construir. El llamado es a votar, a salir a las calles, a defender, a defender al pueblo venezolano, a defender al pueblo de a pie, a defender al pueblo que no se va a dejar, que no se va a dejar combatir, que no se va a dejar derribar y que siempre, 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 siempre va a avanzar. Llevamos en nuestras vidas, en nuestro hombro, sangre y corre por nuestras venas sangre de libertadores y lo vamos a cumplir. Vamos en nombre de Dios Todopoderoso a cumplirlo. Así, como decretamos la paz y se cumplió, así lo vamos a hacer. Que viva por siempre y para siempre Hugo Rafael Chávez Frías. Que viva por siempre y para siempre el movimiento estudiantil. Que viva Venezuela, que viva la patria y vamos a desplegarnos para debatir nuestro capítulo de juventud. ¡Venceremos! Bueno, y este domingo hay elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Pueblo de Miranda. Y desde aquí vamos a mandarle un fuerte aplauso a la presidenta del Consejo Nacional Electoral Divisay Lucena y a las rectoras y a los rectores y a todo ese equipo del Consejo Nacional Electoral que siempre nos trae gran satisfacción en relación a los procesos electorales. Vamos a recibir ahorita el saludo de compatriota Leandro Alves del Brasil. Entonces, compañeros, buena tarde, compañeros y compañeras. Hoy estoy aquí para hablar no solamente de Jeandro, pero también de la clase trabajadora del Brasil. Y para felicitar primeramente la Asamblea Constituyente, quiero dejar claro aquí que mi persona no representa el presidente actual del Brasil. Este presidente golpista que está sacando los derechos de las personas, los derechos de la clase trabajadora. Entonces, yo represento el movimiento social de los trabajadores sin tierra, MST, este movimiento. ¿Cómo surgió este movimiento? Surgió de la necesidad de las personas que estaban en la zona rural. ¿Por qué? Ahí tenemos grandes deficiencias. Y este movimiento surgió para... Sus tres principios son la lucha por la tierra, la lucha por la reforma clara y la lucha por los derechos sociales. Entonces, cuando hablamos de Venezuela como esperanza, Venezuela hoy no es solamente esperanza nacional. Venezuela hoy es esperanza internacional. Yo, estudié una escuela latinoamericana con 22 nacionalidades. 22 nacionalidades. Una escuela que no está formando solamente médicos, una escuela que está formando militantes revolucionarios. Una escuela que está associada a Fundación Iacucho, que tiene más de 5 mil becas en toda Venezuela. Entonces, hoy, nosotros felicitamos todos los jóvenes. Hoy, ¿qué es un joven para nosotros? El joven es la mayor potencia del universo. Pero la mayor potencia cuando trabajamos la conciencia. La conciencia. El joven tiene que estar consciente que el mayor bien es la política. Ningún de nosotros aquí sobrevivemos sin política. La política está en nuestro sangre. La política está en nuestra alma. Entonces, Venezuela no es oportunidad solamente para nacionales, internacionales. Y nosotros representamos un movimiento social donde luta por los derechos, no solamente de los brasileños. Nuestro movimiento tiene 12 brigadas internacionales. Venezuela es un ejemplo. Tenemos dos brigadas de Venezuela. Tenemos 50 estudiantes de medicina en la escuela latinoamericana. Y tenemos una brigada de producción en estado laras, barquecimiento. Una brigada de producción. ¿Por qué? Porque nuestra mayor característica en este movimiento es producir nuestra propia alimentación. Hoy, si nosotros no producimos nuestra propia alimentación en Brasil, estábamos muy mal. Porque este presidente está sacando los derechos que nosotros conseguimos há 50, 100 años atrás, en solamente dos años. Está sacando todos los derechos. Entonces, los jóvenes de Venezuela, no solamente los jóvenes de la puridad, los jóvenes que tienen el espíritu del comandante Chávez, que son todos nosotros, no solamente los nacionales. Yo tengo el espíritu del comandante Chávez, porque aquí en Venezuela estoy construyendo una nueva vida. Donde voy regresar mi país, voy regresar mi país y no voy trabajar en una clínica privada. Yo voy trabajar en la zona rural, en las personas, cuidar de las personas que más necesitan de medicina. Porque en Venezuela yo estudio una medicina comunitaria y humanista, donde el comandante Chávez habla que el socialismo, el socialismo es humanismo. El socialismo, tú tienes que mirar el próximo como a sí propio. A sí propio. Entonces nosotros vamos regresar a Brasil y representamos la clase trabajadora. No representamos la elite. No representamos la elite que quiere intervenir en Venezuela. La elite que quiere alinhar los jóvenes de Venezuela a y contra su propio pueblo. No somos así. Nosotros estamos aquí en Venezuela y estamos a favor de la constituyente. Yo fui a Brasil a hora de vacaciones en agosto y llegué a mi casa y mirei la televisión y estaba pasando en Venezuela. Venezuela existe una dictadura. Venezuela existe hambre. Venezuela no existe oportunidad para los jóvenes. Los jóvenes de Venezuela están saliendo de su país. Mentira. La media es contra el socialismo. La media es contra los movimientos sociales. Hoy tenemos que trabajar en Venezuela también como propósito para la constituyente los movimientos sociales fundados por los jóvenes del campo. Hoy tenemos que transformar los jóvenes de la ciudad en militantes revolucionarios. Militantes revolucionarios. Así tenemos que ser los jóvenes. Hoy tenemos que hacer un exército produtivo en Venezuela. Exército produtivo porque sabemos que la deficiencia de Venezuela la producen. Pero eso no depende solamente del gobierno. Eso depende de la población. Tenemos que hacer los jóvenes enamorar por la tierra. Tenemos que hacer los jóvenes enamorar por la zona rural. Tenemos que trazer los jóvenes de la ciudad a la zona rural. Porque en la zona rural también tenemos oportunidad. Queremos formar en Venezuela jóvenes emprendedores, jóvenes autónomos, jóvenes que consigam trabajar y pagar su propia universidad. Este es que queremos formar en Venezuela. Robben que dé ejemplo a su papá que no tuve. Mi papá no tuvo oportunidad de estudiar. Mi papá no tuvo oportunidad de estudiar. Mi papá es analfabeto. Mira donde yo estoy. Por qué? Porque tuve la consciencia que necesitaba adquirir conocimiento en mi país en otro país. ¿Para qué? No conocimiento para mi persona. Conocimiento para las personas que más necesitan este conocimiento. Y yo busqué medicina porque sabemos que una de las en Brasil aquí tenemos 50 estudiantes de medicina de Brasil. Ninguno de los 50 tiene condición de estudiar medicina en Brasil. ¿Por qué? Porque es una universidad capitalista, una universidad de élites. Y nosotros vamos regresar a Brasil y vamos hacer la transformación. No solamente la transformación voltada para la medicina, pero la transformación voltada para la revolución, para el socialismo. Y no trabajar mirando el ser humano, el paciente, como una máquina de plata, una máquina de ganar dinero. No, sino como una máquina. Nosotros como médicos tenemos el poder de la palabra. Nosotros como médicos tenemos el poder de la palabra. Mira, si tú haces un ejemplo, agarra los jóvenes de la universidad y lleva el jóvenes en la zona rural para hablar para los productores, para hablar para las personas, ¿cuál es la importancia de la tierra? ¿Cuál es la importancia de una escuela agrícola en Venezuela? ¿Cuál es la importancia de una escuela agrícola en Venezuela? La importancia de conscientizar, no solamente los jóvenes, mas conscientizar las personas que no tenían consciencia que la tierra con la tierra conseguimos sobreviver. Si trabajamos bien la tierra conseguimos sobreviver. Entonces, el Brasil, nosotros estamos aquí y quiero dejar claro que Venezuela tiene una frase que no sale de mi cabeza, que habla así, que la solidariedad no es dar lo que le sobra, es dar lo que le tiene. Entonces, Venezuela hoy es solidaria no solamente con Brasil. Venezuela es solidaria con muchos países. Entonces, tenemos que conscientizar los jóvenes la importancia de la política, la importancia de los jóvenes defender su patria, pero defender su patria con consciencia, con consciencia. Nosotros de Brasil trabajamos esta misma cuestión en nuestra propia delegación. Somos 50 y tenemos problemas. Imagina el país, porque sabemos que cada uno tiene su mentalidad. Sabemos que las personas le gusta alinhar los jóvenes, porque los jóvenes tienen energía, los jóvenes tienen poder, los jóvenes tienen ganas de ganar plata, pero tenemos que trabajar este conocimiento para beneficio de la población, no beneficio de individualismo. Porque individualismo tenemos ¿quién? El capitalismo. Ese individualismo. ¿Por qué el capitalismo mira Venezuela? Porque Venezuela es rica. Venezuela tiene muchas riquezas. Venezuela tiene muchas riquezas. Entonces, como un saludo, gracias a Venezuela, gracias por la oportunidad que ofrece no solamente a mi persona, ofrece a la población de Brasil, a la clase trabajadora, a los movimientos sociales de Brasil, porque en esta escuela representamos ocho movimientos sociales y son movimientos sociales que van transmitir la revolución de Venezuela para Brasil. Vamos transmitir. Entonces, nosotros somos muy gratos a Venezuela por todo que está haciendo por nuestro país. Y vamos luchar porque nuestros problemas son los mismos. Nuestros problemas son los mismos. el capitalismo quieren destruir nuestro país. Solo tenemos que trabajar los jóvenes, la concienciación, la concienciación de la política, la importancia de la política, la importancia de Venezuela, que hoy yo puedo hablar con los jóvenes. Y otra cosa, cuando una universidad de medicina no quiere que los jóvenes vaya a estudiar medicina, ¿por qué? Porque nosotros adquirimos el mismo nivel de diálogo. Hoy, yo voy regresar a Brasil daqui a cuatro años y voy a tener el mismo nivel de diálogo con la elite de Brasil y voy a defender mi gente, voy a defender la gente que necesita, voy a defender la gente que está en campo, voy a defender la gente que no tiene su cuidado cierto. Entonces, gracias Venezuela, gracias comandante Chávez, gracias comandante Maduro y ojalá que nosotros elegremos el presidente Luis Inácio Lula da Silva en Brasil para fortalecer para fortalecer la potencia que es Venezuela. Gracias, gracias. Gracias, Joandro Alves. de Brasil de Boavista, del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Tiene la palabra David Díaz, constituyente de 19 años del Estado Falcón. de Brasil, de Brasil, de Brasil. de Brasil. Díaz, de Brasil, de Brasil. Primero, buenas tardes a las autoridades de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, a nuestro pueblo constituyente y a todo nuestro pueblo de nuestro glorioso Estado Miranda. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar vivo que nos da y nos mantiene aún con vida. Segundo, aquel comandante Chávez que en el 92 le despertó la conciencia a este pueblo venezolano y que nos la sigue despertando cada día cuando vemos un relato, un discurso de ese comandante que nos ilustró y nos visionó al futuro que hoy tenemos, al presente que hoy tenemos y que nos envía o nos impulsa a construir el futuro que queremos. Pero voy más allá, a su hijo. Quiero agradecerle enormemente al presidente Nicolás Maduro por convocar esta Asamblea Nacional Constituyente y que un joven como yo esté aquí en la Asamblea Nacional Constituyente con tan solo 19 años, pero que venga de un pueblo que fue olvidado, que fue excluido como el municipio de Urumaco, de ese pueblo que era olvidado, que desde el occidente falconiano fue olvidado por tantas décadas, pero que hoy tiene una voz y tiene un voto aquí dentro de la Asamblea Nacional, que defenderá los derechos de ese pueblo, que defenderá los derechos de los campesinos, de los pescadores, del agricultor, de la madre, del trabajador y de los docentes y de todos los ámbitos que nos identifican. Pero hoy venimos a hablar, o vengo a hablar como joven, por el capítulo que nos convocó el presidente Nicolás Maduro. Pero no podemos hablar del capítulo de la juventud sin recordar la juventud que vivieron nuestros padres, que vivieron nuestros abuelos. ¿Cómo los denominaban a ellos? Los malandros, los que tenían que ir a la recluta, los vagos, los que tenían que padecer todas las cosas, porque el joven antes era invisibilizado. Nadie quería prestarle la atención a un joven, ¿por qué? Desde esa Cuarta República, porque veían en nosotros el futuro, veían que nosotros podíamos arrebatarle todos los sueños a esa oligarquía, a ese imperialismo que nos tenía obligados a que estuviéramos haciendo el caso a un imperio norteamericano y que estuviéramos arrodillados a ellos. Esa generación, o mis padres, o nuestros abuelos, no tuvieron la formación y la educación no porque no la quisieron, sino porque no hubo un gobierno que les prestara las oportunidades. Era un gobierno, o eran unos gobiernos, que estaban solos para la macoya de la oligarquía. Para dos partidos políticos, entonces nosotros tenemos que transformar eso. Pues nosotros como jóvenes tenemos un gran compromiso, muchachos y muchachos, que estamos dentro de esta constituyente. Pero ya como les hablé de la Cuarta y como relaté ese viejo pasado, y el que no estamos, o no queremos repetir, y por eso es que estamos hoy aquí. Y por eso es que nos planteamos este capítulo de la juventud. Para no padecer lo que nuestros padres padecieron. Para que nuestras generaciones sean como la nuestra, que tuvieron un liceo cerca de su casa, que tuvieron una universidad municipalizada en su municipio, que no tuvieron que estar años y años tras una universidad esperando un cupo universitario, sino que les salió el cupo al día y a la hora que salieron de un liceo de nuestra educación media. Nosotros marcamos un hito en el 2006, cuando se levantó ese estudiantado o esos movimientos estudiantiles de la derecha, pero que por el contrario, salió una dirigencia estudiantil revolucionaria, nació Robert Serra, salió Víctor Clar, salió Héctor Rodríguez, salió Jason Guzmán y se pusieron al frente de la revolución bolivariana. Y hoy la revolución los ha puesto en otros espacios, que sin duda alguna al pueblo mirandino, al pueblo falconiano, al pueblo medireño, le darán el aval político a estos jóvenes y a esta dirigencia estudiantil que se ha levantado para dirigir un Estado, para dirigir cualquier cargo de elección popular, que el pueblo les ponga en sus manos. Bueno, y ya para cerrar, hoy estamos en un escenario, muchachas y muchachos, con la gracia y con el apoyo de los que tienen más experiencia. Hoy estamos frente a Francisco de Miranda, frente al más universal de nuestros libertadores. Y en el 2050 se cumple una fecha, que son los 300 años de ese natalicio. Y yo hoy le quiero decir, pero también me quiero parar en el 2050, y Dios nos tenga con vida, a decirle al más universal de los libertadores, te cumplimos, tenemos una patria libre, soberana, independiente, y chavista, humanista y socialista. Nosotros no nos rendiremos, nosotros no nos obligaremos, nosotros saldremos al frente con la revolución bolivariana, con la revolución socialista, con el legado de Chávez. Y hoy le quiero decir al presidente Chávez, al presidente Nicolás Maduro, no le fallaremos, aquí está esta juventud, restiada con el compromiso, y con la lealtad de estos héroes, a estas heroínas, que libertaron y siguen libertando nuestra patria, libre y soberana. Muchas gracias. ¡Que viva Chávez! 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 Y, hablando del Estado Falcón, le mandamos un saludo revolucionario de la Asamblea Nacional Constituyente al próximo gobernador de Falcón, Constituyente Víctor Clar. Para las elecciones del domingo. ¿Quién convocó esas elecciones para este domingo? La Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién convocó la Asamblea, las elecciones para este domingo? La Asamblea Nacional Constituyente, para que sepa todo el pueblo de Venezuela, ¿no? Ahí se inscribieron algunos de la oposición. Menos mal que acataron el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Dicen por ahí, ellos no creen en la Asamblea Nacional Constituyente, no creen que la Constituyente trajo la paz. Hablan de la Asamblea Nacional Constituyente, que no la reconocen, pero se fueron a inscribir para participar en el proceso electoral. Bienvenido sea, porque esta Asamblea Nacional Constituyente está aquí para la paz y estas elecciones seguirán contribuyendo a la paz que fue convocada a esta Asamblea Nacional Constituyente por el presidente de la paz, el presidente Nicolás Maduro. Vamos a dar el derecho de palabra a la constituyente Vanessa Montero, constituyente del sector estudiantil del Estado Lara. 21 añito. Y mientras sube, vamos a enviarle de aquí un fuerte aplauso a la constituyente almiranta Carmen Meléndez, próxima gobernadora del Estado Lara. A ver, que viva la juventud revolucionaria, la juventud rebelde, la juventud que apuesta por un futuro mejor y que hoy está en esta Asamblea Nacional Constituyente haciendo patria, creando la historia y defendiendo a aquellos jóvenes que están afuera luchando por esos embates de la guerra económica, aquellos jóvenes que se ven en esas universidades aplastados, si lo pudiésemos decir de esa manera, por todo ese sistema que hay, de ese sistema educativo que hay dentro de nuestras universidades tradicionales. Vengo pues del Estado Lara, un Estado que es fascista, un Estado que tiene al frente, pues, a Henry Falcón. Pero nosotros y nosotras, las y los larense, decimos que eso se acabó porque ahora está al frente nuestra Carmen Meléndez, nuestra almiranta patriota, esa almiranta que apuesta por la juventud y que tiene un sinfín de propuestas y soluciones para el Estado Lara. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de contar con nuestra almiranta Carmen Meléndez que va y apuesta por esa juventud, que apuesta por ese pueblo. Y más allá de todo eso, es hablar de la esencia de la juventud. Yo siempre digo, no solamente basta con el discurso que podamos dar, porque el que tiene que hablar es el ejemplo que nosotras y nosotros debemos tener en nuestros barrios, en nuestras comunidades, dando el ejemplo a esa juventud que se viene organizando, dando el ejemplo a esa juventud que viene guerreando, que viene batallando, que viene luchando contra ese sistema. Nosotros y nosotras como jóvenes revolucionarios nacimos, pues, y vivimos en un sistema capitalista. En ese sistema hemos crecido. Pero gracias a ese comandante Chávez, gracias a que ese comandante soñó por una Venezuela libre, por una Venezuela socialista, por una Venezuela que apuesta a la vida, que apuesta a la paz, que apuesta a la juventud. Nosotras y nosotros, los jóvenes, que estamos desde los barrios, que estamos desde las comunidades, creímos en este proyecto socialista, creímos en este proyecto revolucionario, creímos en el comandante Chávez y que dio la vida, pero no la dio en vano, porque aquí está la juventud rebelde, aquí está la juventud que quiere construir, la juventud que sigue batallando día a día para que ese modelo, para que ese proyecto pueda implementarse, para que ese proyecto revolucionario y socialista se implemente en este país y sobre todo en nuestro Estado Lara. Donde nosotros como estudiantes de izquierda somos reprimidos por ese gobierno nefasto de Henry Falcón. Donde nosotros como estudiantes en el Estado Lara no contamos con absolutamente nada y tenemos que luchar por las reivindicaciones estudiantiles, que es nuestro derecho, el derecho de todos y todos los estudiantes de todo el país y en este caso del Estado Lara. Y es importante también saber la esencia que tiene la juventud, esa juventud patriota, pero no solo la juventud revolucionaria, no solo la juventud chavista, es la juventud general, aquella juventud que no comparte nuestras tendencias políticas, que no comparte nuestros ideales políticos, pero que también sigue luchando y nosotros como jóvenes no tienen todo el derecho a exigir. Y nosotros como jóvenes yo no digo que soy representante, nunca he dicho que soy representante, y aquí no voy a decir que soy representante de nadie. Yo soy es una voz, soy es un instrumento del pueblo, y voy a decir lo que el pueblo quiere que digamos. Y eso hay que tenerlo claro, ese tema de la representatividad hay que sacárnoslo, porque queremos transformar, queremos la transformación, y decir que yo vengo a ser representante de alguien o de un grupo es caer en el mismo sistema. No somos representantes, somos instrumentos de la patria, somos instrumentos del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, y debemos decir lo que ese pueblo quiere. Y ese pueblo quiere que levantamos, ese pueblo quiere que nos reunamos y hablamos acerca del sistema económico, que planteemos soluciones, que planteemos todas esas medidas que pudiésemos generar desde nuestras trincheras de lucha. Y no olvidar jamás de dónde venimos. Y eso es algo que yo quiero recalcar hoy aquí. El comandante Chávez nos enseñó que desde nuestros espacios, desde nuestras trincheras de lucha, desde nuestras comunidades, podemos generar más política que venir a pararnos aquí a dar los mejores discursos. Esa no es política. La política está en la calle, la política está a patear los barrios, pateando las comunidades, adentrándose dentro del problema que vive el pueblo revolucionario, que vive el pueblo venezolano. Es allí la verdadera política. Y no es el discurso que va a convencer. Es nuestro ejemplo como revolucionario. Es nuestro ejemplo como chavista. Y yo siempre dije en la campaña, en la grandiosa campaña que hicimos conjuntamente con nuestra almiranta para la constituyente, y lo voy a recalcar, porque aquí está presente el pueblo mirandino, un pueblo que ha luchado, un pueblo que ha resistido contra todo el tema del fascismo dentro de este Estado. Y es decir y recalcar, compañeras y compañeros, que ser chavista no es ponerse la camisa roja, que ser chavista no es gritar las mejores consignas, ser chavista es dar el ejemplo revolucionario revolucionario que debemos tener. Ser chavista es ir y decirle al pueblo, escalar al pueblo y decirle yo paso las mismas necesidades que estás pasando tú en tus comunidades, en tus barrios. Esa es la esencia de ser chavista. Y como joven revolucionaria, como joven chavista digo, no me considero chavista por la camisa roja. Me considero chavista porque tengo aquí, muy dentro del corazón, todo el proyecto revolucionario y socialista que el comandante Hugo Chávez nos dejó. Por eso es que somos chavistas, porque defendemos al pueblo, porque somos capaces de dar la cara y decir estamos batallando, estamos guerriendo, estamos defendiendo al pueblo pobre, a la clase proletariada. Y cuando nosotros creímos en la Asamblea Nacional Constituyente, lo creímos porque aquí está enmarcado todo el pueblo, aquí hay pueblo, aquí está la clase proletaria, somos clase proletaria y con orgullo debemos decirlo y lo vamos a defender en donde nos paremos, en cualquier trinchera y sentirnos orgullosos de donde crecimos y de donde nacimos. Obviamente yo crecí en un hogar comunista, gracias a una abuela comunista, hoy estoy yo aquí. Gracias a esa madre, a ese padre del partido comunista, yo puedo decir que tengo el marxismo-leninismo en mis venas. Corre por mis venas el marxismo-leninismo y lo voy a defender. Y así como corre por mis venas el marxismo-leninismo, corre por mis venas la sangre chavista, la sangre que es para defender la patria. Y cuando decimos que damos la vida por la patria no debe ser una consigna. Realmente debemos sentirlo, debemos sentir que estamos dando la vida por la patria, que estamos dando la vida por Venezuela, que estamos dando la vida por ese pueblo que está ahí luchando y combatiendo. Por eso es que nosotros estamos dando la vida. Y no debe ser solo una consigna, debemos sentirlo. Y cuando realmente haya que dar la vida, la vamos a dar. porque nosotras y nosotros somos chavistas, porque nosotras y nosotros estamos con Nicolás Maduro que está dando la vida, él sí está dando la vida por este pueblo, él sí está luchando por este pueblo. Y nosotras y nosotros debemos ser la garantía de que el proceso revolucionario se implemente en los barrios, en las comunidades, en toda la trinchera de Venezuela. Y así nosotras y nosotros lo estamos haciendo, desde nuestro Estado Lara, ahí están los compañeros y compañeras del Estado Lara, orgullosa me siento de ser narance, orgullosa me siento de venir de Pedro León Torres, de Jacinto Lara, de esos grandes héroes de la independencia que dieron la vida por esta patria y que ahora es el momento de nosotras y nosotros. Aquí está la juventud, compañeros y compañeras, y lo voy a decir y me disculpan, pero aquí está la juventud dando la cara por la patria, aquí está la juventud defendiendo este proceso revolucionario y lo vamos a hacer cuando la patria lo amerite y si este es el momento, pues este es el momento que nosotras y nosotras nos levantaremos con ese proyecto socialista, con la esperanza, con todo pues, obviamente, el problema que está ocurriendo en nuestro Estado, pero dando soluciones y lo hemos hecho y la primera solución materializada y concretada en el país es el tema de la paz. No me voy a extender porque creo que me excedí un poco, sin embargo, pues, yo no me puedo despedir sin decirles camaradas y compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre, compañeros. muchas gracias a Vanessa Montero, constituyente del sector estudiantil de 21 años del Estado Lara y bueno, los que han intervenido con mucha razón y se hacen un justo reclamo de Alzuátegui, Ervinia García, dice que también le enviemos un saludo al próximo gobernador del Estado de Alzuátegui, constituyente Aristóbulo Isturi, nuestro querido profesor y también del Estado Aragua nos reclama y me cae a mí al constituyente a no ser general Marcos Torre, próximo gobernador del Estado Aragua, camarada y amigo de siempre. Estos son los que han intervenido, los muchachos que han intervenido y del Estado Zulia, que intervinieron dos del Estado Zulia, también le mandan el saludo al comandante Arias Cárdenas que continuará siendo gobernador y lo del Estado Miranda, no, no he hablado del Estado Miranda, no vamos a enviarle saludo al próximo gobernador del Estado Miranda porque en cinco minutos estará aquí acompañando lo que nos pidió que quería enviar un saludo con la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a darle la palabra a Rosmer Sotillo, constituyente del Estado Trujillo y le enviamos un saludo al general Rangel Silva. Bueno compañeros camaradas que iba el pueblo venezolano compatriotas que iba la juventud que iba el pueblo mirandino los teques y aquí es Huaycaipuro compañeros y compañeras el hombre que liderizó aquella resistencia indígena contra España y aquí estamos sus hijos y sus hijas todavía en plena resistencia contra el imperialismo norteamericano y contra el imperialismo mundial que viva la resistencia indígena camaradas aquí está la constituyente la constituyente indígena la constituyente trabajadora la constituyente adulto mayor la constituyente de los que tienen alguna discapacidad los constituyentes jóvenes bueno vamos a darle ya vamos a continuar aquí con el discurso del compatriota vamos a darle un fuerte aplauso al próximo gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez que hace entrada aquí a la asamblea nacional constituyente bienvenido camarada Héctor Rodríguez que hemos visto por todo ese recorrido del estado Miranda desde Barlovento hasta donde comienza el estado Aragua donde comienza el estado Huarico todo el estado Miranda se ha complacido de recibir y verte dando ese mensaje revolucionario aquí está con nosotros Héctor Rodríguez en Los Teques capital del estado Miranda bienvenidos camarada bueno compañeros vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro candidato Héctor Rodríguez el hombre de la juventud el hombre que va a rescatar a Miranda de allí del pozo con el que hoy se encuentra con el exgobernador con el que no gobierna con el que genera la tiranía con el que genera el fascismo contra Caprile aquí está Héctor Rodríguez compañeros camaradas nosotros estamos contentos como constituyentes de las misiones educativas y saludamos a Misión Robinson saludamos a Misión Rivas saludamos a Misión Sucre a cada uno de los voceros y voceras de los consejos estudiantiles del nuevo modelo del nuevo modelo emancipador liberador que viene a construir una nueva Venezuela una Venezuela socialista una Venezuela solidaria esto es un saludo constituyente a los pueblos del mundo a la juventud cubana a la juventud de Nicaragua de Colombia a la juventud de Chile de Argentina a la juventud de allá del Medio Oriente que hoy sufre la guerra que el imperialismo yanqui importa para empoderarse de los recursos energéticos del pueblo palestino de Irán de Libia de Siria y todos los pueblos que hoy sufren el imperialismo y la guerra hoy está aquí la juventud y este capítulo de la juventud es para garantizar la paz del pueblo venezolano y que sea como fuego en la sabana en el continente latinoamericano no me voy a extender más porque ha llegado a nuestro espacio Héctor Rodríguez la esperanza de la juventud venezolana la esperanza de la juventud en Miranda la esperanza de la juventud en el mundo compañeros camaradas independencia y patria socialista viviremos y venceremos bueno también saludamos saludamos a nuestro ministro de juventud y deporte Pedro Infante que se encuentra aquí con nosotros y lo que hemos tenido cierto tiempo en el parlamento nos acordamos que en aquel tiempo cuando el sector de oposición no quiso hablar en la asamblea nacional por tener miedo a los estudiantes nuestros que el presidente Hugo Chávez dio la oportunidad para que esos estudiantes pudieran expresarse y convocó una cadena nacional de radio y televisión para que todos estos estudiantes pudieran hablarle al país verdaderamente nos impresionó a muchos de los que estábamos ahí en la asamblea nacional para ese momento veo aquí a Iris María León el Chiche Manaure y bueno lo que estuvimos ahí nos impresionó el verbo de los estudiantes nuestros entre eso Robert Serra y por supuesto nuestro querido Robert Serra hace cierto tiempo que aproximadamente 10 años de eso y nos impresionó uno de esos jóvenes que todavía sigue siendo joven por su discurso ante la asamblea nacional para ese momento en cadena nacional y ese mensaje fue directo a la juventud y esa juventud muchos de los que lo estaban escuchando inmediatamente se vinieron a la revolución bolivariana y ese hombre es Héctor Rodríguez próximo gobernador de aquí del estado Miranda y tiene la palabra usted doctor Héctor Rodríguez en su condición de constituyente bueno buenas tardes para todas para todos buenas tardes al pueblo de los teques al pueblo de Huaycaipuro y buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras constituyentes bienvenidos a Miranda bienvenidos a la capital del estado Miranda yo ofrezco mis disculpas por llegar tarde a la convocatoria que se me hizo como constituyente pero hoy hemos tenido unos extraordinarios cierres de campaña primero en Barlovento en Caucagua con toda la fuerza afrodescendiente el calor y el repique de los tambores de verdad que fue extraordinario ese cierre de campaña y luego nos fuimos a la redoma de Petare y eso estaba lleno de juventud de mujeres de un pueblo que decidió cambiar que está cansada de los años de abandono de desidia de violencia a la que he sido sometido a Miranda pero nos agrada mucho que hayan pasado la tarde acá en la capital del estado en este sabroso clima de los teques y son ustedes bienvenidos y bienvenidas para este amado estado primero que nada quiero hablar como mirandino y como mirandino quiero darle las gracias a ustedes compañeros y compañeras porque los mirandinos hemos sido sometidos durante los años a una sistemática política de odio de violencia y de terrorismo sin duda alguna es Miranda de los estados que con mayor crueldad sufrió la guarimba del 2014 y la guarimba del 2017 y cuando surge la opción de la asamblea nacional constituyente como un camino para la paz debo confesar que muchos mirandinos veíamos esa opción como difícil nos preguntábamos cómo es que la convocatoria de una asamblea nacional constituyente va a lograr detener tanto odio tanto fascismo tanta irracionalidad porque sufrimos los mirandinos y mirandinas independientemente de la clase social de la posición política con mucha fuerza sufrimos la política del odio las calles trancadas la persecución en centros comerciales porque alguien parecía de una posición política para linchar a esa persona quemar vivas a 29 personas porque su color de piel era muy tostado yo primero que nada quiero decirle que eso no somos los mirandinos que los mirandinos y las mirandinas somos un pueblo de paz somos un pueblo de amor somos un pueblo con una gran diversidad cultural somos un pueblo que apuesta a la alegría a la esperanza y somos un pueblo que quiere administrar y resolver sus problemas y sus dificultades en paz y confieso como les decía que al principio cuando la asamblea nacional constituyente se presentaba como una opción de paz nos costaba entender como elegir una constituyente iba a garantizar la paz sin embargo el pueblo de miranda fue con fe con confianza con fuerza y apostó a esa opción de paz la votación fue una votación histórica en miranda superamos los 770 mil votos en miranda lo cual demuestra que la mayoría de los mirandinos no queremos la guarimba no queremos la violencia no queremos la confrontación no queremos que quemen viva una persona por su color de piel pero lo que quería con esta narrativa era darle las gracias porque sin duda alguna no debe haber en Venezuela en este momento una institución más eficiente que la asamblea nacional constituyente que apenas al primer día de ser electa cumplió su principal promesa ustedes nos prometieron al pueblo de venezuela pero yo lo digo especialmente al pueblo de miranda que si votábamos por la constituyente que si confiábamos en la constituyente ustedes acabarían con la guarimba y a pesar de que tuvimos duda de que esa posibilidad fuese cierta ustedes no nos fallaron al siguiente día de ser electo ustedes acabaron con las guarimbas en venezuela y yo en nombre del pueblo de miranda de todas las mirandinas y mirandinos incluso de aquellos mirandinos que no siendo chavistas no estaban de acuerdo con la violencia y con el odio en nombre de todos ellos quiero el día de hoy desde la capital de miranda darle las gracias gracias compañeros por cumplir su palabra gracias por lograr la paz para venezuela gracias por acabar con la guarimba gracias por cerrarle la puerta a las políticas del odio y del terrorismo hemos los mirandinos y las mirandinas escurrido las podemos gracias a ustedes los padres y las para nuestros hijos sin tener en tal de porque una calle está trancada como le explicas tú a un hijo que él no puede ir a un parque o una escuela o que no puede llevar a un familiar que está enfermo a un centro de salud porque algún grupo de la sociedad venezolana lleno de odio y de irracionalidad no permite la libertad de transitar son ustedes los responsables de que en las últimas semanas en miranda y en todo el país podamos caminar en paz no quiere decir esto que no tenemos angustias y problemas claro que la tenemos pero estamos convencidos de que cualquier angustia de que cualquier problema solo es solucionable en paz solo se puede solucionar si el pueblo puede ir a trabajar así que no dudo en darles las gracias en nombre de todo el pueblo de miranda gracias constituyentes por darnos la paz tan necesaria para vivir para avanzar para soñar y para construir nuevas realidades muchísimas gracias y siéntanse ustedes eternamente orgullosos de lo que lograron que parecía imposible pero lo lograron ustedes hoy han venido ustedes a hablar de la juventud y ahí también quiero agradecer que la revolución le haya dado la oportunidad a tantos compañeros y compañeras antes en los tiempos previos a la revolución a los jóvenes nos veían solamente la espalda correr a los perdigones a la recluta a la ley de vagos y maliantes a la población flotante a los bachilleres sin cupo nos trataban con miedo el estado de entonces le tenía miedo a la juventud lo que hacían era perseguirnos y cerrarnos la puerta y la llegada de la revolución cambió radicalmente eso no solamente eliminando la recluta obligatoria la ley de vagos y maliantes abriendo las universidades sino que ahora el estado nos convoca a gobernar y aquí un aplauso para todos los jóvenes constituyentes y las jóvenes constituyentes muestra de las nuevas generaciones que se levantan con ética con lealtad con amor a la patria y que nos garantizan a todas y a todos que el futuro está asegurado en manos de estas nuevas generaciones vaya mi reconocimiento y mi felicitación a todos los jóvenes que aman esta patria y que apuestan por el futuro del país y muy importante que sea en Miranda el lugar que han escogido para hablar de un tema tan importante porque es sin duda alguna el estado Miranda que han escogido